Buenas tardes, Chile. Comenzamos el programa del día de hoy con mucha fuerza, por supuesto, porque es hora de entusiar nuestro hashtag del día de hoy. Y fíjense que Katherine Salosny no quedó ajena a esta, a este ataque. Sí, ataque. Un poco gratuito, un poco gratuito. Ella, de hecho, dice que no era necesario. Le responde a Luis Ñeco, quien atacó esto, el panel para Andurero, que le subió la sintonía al late de Salosny. Así es. El día sábado, las últimas noticias, emite esta nota donde hablan entre otras personas la jefa, Natalia Freire, de el late no culpes a la noche. Luis Ñeco saca el pantallazo de las últimas noticias y lo sube a su cuenta de Instagram, donde escribe lo siguiente. Y dice, ¿alguna vez audicioné para conducir este late? Lo que me hizo mucha ilusión. Los productores me hablaban que iba a ser lo más parecido a aquellos late shows gringos de conversación interesante y desfachatada. Bueno, después de ver esto, supongo que hay que estar agradecido de no haber sido seleccionado. Y él es en la misma publicación donde Katherine Salosny le responde, a mi juicio, dándole explicaciones de manera súper innecesaria, pero que entiendo que Katy las daba desde el respeto. De hecho, ella decía, te admiraba, te admiro, te respeto. Y por eso te quiero explicar que esto es un día, es un aire en la conversación de un programa que va de lunes a viernes. No es que el programa completo haya cambiado su forma de emitir el contenido. Y bueno, y también si está yendo bien y es lo que la gente les pide, ¿por qué no hacerlo, no, Roberto? O sea, es parte de esto, pero yo en esta, quizás no en la forma, pero sí en el fondo estoy un poco con Luñeco. No, 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 no. No en la forma, no en la forma, sino que en el fondo. Estoy con Luñeco, siento que la farándula en la televisión no debería existir, siento que la farándula… Trabajate en farándula, idiota. Ah, ok, siento que la farándula fuera, no, no, pero hablando así, yo creo que Luñeco va más allá del día de farándula, porque efectivamente nosotros lo hablamos en la pauta, Ale, que tenía relación con que los late gringos también utilizan farándulas y también utilizan personajes faranduleros para ser entrevistados. Pero yo siento que este late se nos vendió con bombos y platillos que iba a ser muy a los gringos, muy a... ¿Cómo a los gringos, cómo a los gringos? No, 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 pero es uno más de la televisión. O sea, a mí me falta más ese juego que, por ejemplo, en los late de Jimmy Fallon o en los late gringos en general, como que me falta más osadía. Quizás no se puede porque quizás los invitados no son tan osados como en Estados Unidos, no tengo idea, pero sí siento que le falta ese piquín de late que todavía no se diferencia. Para mí es como un más vale tarde 2.0. Oye, pero sí... Bueno, pero para mí va a ir... Pero si lo que les funcionó fue esto. Y no fue lo otro, porque hasta donde yo entiendo partió bastante, más lúdico, ahora como que va por esta senda, ¿no? O sea, están utilizando esto porque es una herramienta que les ha funcionado y que ha cautivado al público. Con respecto a los dichos de Luis Ñeco, yo creo que a Luis Ñeco la farándula le sale por los poros. No lo puede evitar, lo disfruta. A ver, ¿cómo es eso? O sea, recordemos que tan solo hace unos días atrás, Luis Ñeco hizo una publicación donde realizó una crítica a Raquel Argandoña y a Patricia Maldonado. Eso, Luis Ñeco, es farándula. Nosotros también hemos hablado de Patricia Maldonado, de Raquel Argandoña. El problema, que cuando nosotros lo decimos, eso es farándula. Pero cuando él lo dice, es su comentario artístico. No sé cuál es la diferencia. O sea, sí es lo mismo. Yo creo, Luis Ñeco, que tienes que liberarte. Sácate ese manto de complejos, de culpas, y empieza a disfrutar de lo que tanto te gusta, que es la farándula. Excelente. En este momento, Luis Ñeco está revolcándose en su casa. O sea, yo le voy a hacer un recado a Luis Ñeco. A ver, Catana, antes no voy a hablar de nalgas. Es que, de verdad. Porque yo le voy a recordar a Luis Ñeco que nosotros hicimos un programa que se llama Oveja Negra, el año 2001. El TVN. El TVN, que era pésimo. No, 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 no. La verdad es que empezó de una forma totalmente distinta. Ya a los dos capítulos cambiaron y reformularon todo el programa porque les iba como a las pelotas. Entonces, él tiene que también saber que la industria televisiva es así. O sea, si no te funciona por un lado, tienes que hacerlo por el otro. Él mismo lo hizo así. Era su programa. Y él también se vendió el sistema. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si todos necesitamos comer. Entonces, por favor, tranquilo. Él no tiene mucho yogur. Tan negro y tan mala onda, porque de verdad me parece que hay que ser muy cara en alga como para decir, no, tú te vendiste el sistema. Mi amor, todos nos vendemos el sistema. Y pasó con Oveja Negra lo que pasó. Y yo pasé de ser la animadora a tener con Oveja colorada. No, 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 pero de verdad. Era finalmente un programa como el... ¿Cómo se llama? El de Jueves, ¿cachai? Que era como de esquete. Como la oveja que linda. Algo que él quería renegar en su vida. Tuvo que volver a sus inicios y hacer exactamente lo mismo por el rey. Claudia Smith. Yo hoy vine con... Mira, querida, yo hoy vine con... Estoy atornillando mi sillatín. Mira, está dura. Porque este caballero yo creo que lo único que quiere hacer es farándula. No, pero si mira, anda comentando por las redes sociales, hablando de espectáculo. Mira, yo encuentro que es cierto. Yo estoy un poquito con lo que dice Roberto. Este programa empezó con una expectativa, pero así ya demasiado alta. Cambiamos la tele. Cambiamos la tele y todo el cuento. Pero se tuvieron que ir amoldando a lo que va sucediendo, agarrar fuerza. O sea, porque claro, no fue fácil. La televisión hoy en día no está fácil. Entonces, creo que es injusto que este caballero, que no ve televisión, no ve farándula ni espectáculo, nunca esté haciendo estos comentarios. Y además yo digo, si fue, si hizo... ¿Cómo era la palabra que no te salió al principio? ¿Audicionó? Audicionó. Audicionar. Ah, ya. Audicionar. Se audicionó para esto. Pucha, igual. A mí me da la impresión de que cualquier late igual tiene algo de espectáculo, Ale, parándula metido. Aunque no sea lo que le habían comentado que iba a ser, siempre se iba a dar la cosa rica del espectáculo y la parándula. ¿Con quién creen que van a conversarse? Es en un late. Yo todavía no veo un late gringo donde la principal, no sé, cantidad de invitados sea de política, por ejemplo. Generalmente son artistas. Pero además la política también está súper farandulizada. Sí. Pero también, obvio, obvio. Pero no, sí, según mi punto de vista, todo está farandulizado. Pero me parece que es súper no alugar lo que él dice. Parece que nunca ha visto The Late Late Show. Yo creo que a Luis Ñeco definitivamente la parándula le gusta, pero le asusta. Eso es lo que pasa. Porque, en definitiva, nosotros cuando estamos aquí en un programa de parándula, hablando de diferentes temas que tienen que ver con nuestra sociedad, con los famosos, con los animadores, con lo que está pasando con la industria televisiva y del espectáculo, en cierta forma hablamos de los máximos representantes de nuestra idiosincrasia. Hoy día hay un montón de Martín Cárcamos por ahí trabajando en una oficina, hay un montón de Tonka, hay un montón de Ale Valle, hay un montón de Raquel Argandoña. Y los chilenos hoy día siguen consumiendo farándula porque lo representan, porque sienten que sus historias también las pueden vivir personas que supuestamente están como en un pedestal alto, así como de privilegiados. Yo siento desde ahí el interés de la gente por conocer las historias de los famosos. Además me parece tremendamente peyorativo el término incluso con que muchas personas que trabajan en farándula miran las farándulas. Las farándulas no tienen ninguna connotación negativa. Nosotros aquí lo que hacemos es analizar diferentes historias que son noticias porque son cosas que le pasan a gente que la conoce todo el mundo. Y punto. Yo de verdad creo que Luis Ñeco es un excelente actor, pero muy mal crítico, porque el crítico para mí no debe partir de la subjetividad. Y ahí es su problema. Ahora, tiene algunos puntos también, démosle algunos puntos. Porque Blade fue presentado como una cosa totalmente distinta y terminaron haciendo más o menos lo mismo que se hace en todos los días. Bueno, a ver, pero también lo intentaron y siento que lo siguen intentando también, Ale. Aquí hay que decir que el palín farandulero es el día jueves. El día viernes puede que lo lleven en vivo para tener eliminado y transformarían dos días de farándula de alguna forma. Pero los otros días siguen intentando... Al eliminado de Rojo. Al eliminado de Rojo, sí. Siguen intentando un ley distinto. A mí me parece que lo han hecho bien. Tengo tres puntos que quería tocar, pero después de... Hay una encuesta, parece. Hay una encuesta, efectivamente. Te voy a dar la palabra al tiro, Michael, porque vamos a mostrar esta encuesta. Ella, gracias a verla. Y dice, hora de intrusión. ¿Usted cree que en el fondo Luis Ñeco ama la farándula y por eso la ataca tanto? Sí, asúmelo, no le carga. Esas son las alternativas. Esperamos que la gente vote justamente porque él incluso cerró su cuenta de Twitter luego de pelearse con Rodrigo Weinreich, el año 2013. Le encanta pelear. Cuando todavía existía alfombra roja. Cuando todavía existía alfombra roja. Le encanta pelear, le encanta la farándula. Yo me pregunto la esencia de las entrevistas, a mi juicio, y que nos salgan los profesores de periodismo y decirme, no, eso está mal. La esencia de las farándulas es descubrir la vida íntima de los famosos. Aquello que de repente los famosos no quieren que se sepa. Y la esencia para mí en una entrevista también es ir a investigar lo que el famoso no ha contado públicamente en otras ocasiones. Por lo tanto, a mí una entrevista sin farándula, lo que nosotros conocemos como farándula, se me hace muy complejo de entender. Creo que hay un punto de conexión. Tal vez estoy cambiando la historia de las carreras de periodismo. No lo sé. Pero hay una esencia, hay un cruce. Y lo otro, y esto me duele mucho decirlo, pero lo voy a decir. No lo digas entonces. ¿Cuántos favores lunes, Michael? ¿Dónde te duele? Porque el fin de semana estuve revisando, como siempre, las redes sociales de todos los personajes de la tele. Ya. ¿Hazás conmigo? Oye, pero... No, no hice nada el fin de semana. No hice nada. Y hay una red social en particular que publicó algo en torno al señor Luis Ñeco que no puedo estar más de acuerdo con lo publicado. ¿Qué dijo? Y es la red social de Hugo Valencia. ¡Extra! ¡Extra! Por favor, póndale un que se estuvo revisando la red social de Hugo Valencia. No hice ninguna paz porque yo no he peleado con nadie. Que Hugo peleé conmigo es otra cosa. Hugo Valencia está casi así. Pero sí me parece que hay que dar los créditos y comparto mucho lo que él expuso, porque también Hugo está siendo tocado directamente. ¿Twitter o Instagram? En Instagram, en una story que ya se tiene que haber borrado. Él puso, dijo, me extraña mucho, no me acuerdo literal. No, no, porque lo vino, Marco. Él decía, me extraña mucho, primero, el doble estándar de Luis Ñeco. Habla en contra de la farándula, pero se va a sentar a vértigo, que es un estelar de farándula. Y ahí en ese capítulo recordemos que tuvo además un altercado, un cruce de palabras con Jennifer Warner. Habla en contra de los... No, sí. Sí sé que lo dijimos acá, pero Hugo lo juntó todo este día de semana. Lo dijimos acá cuando Hugo subió esa historia que estaba planchando y estaba viendo de fondo intruso. ¡Ese día lo dijimos! Está bien, pero quiero dar los créditos porque yo ahí lo vi, gracias a eso lo recordé. El Michael te mira en los Instagram. Sí, pero si los de todo el mundo, po. Bravo. El segundo... ¿Qué? Saluda la cámara. Tiene un GC para ti. ¿Cuál es el GC? No veo nada. Michael Roldán te mira en Instagram. Revisé las redes sociales de Hugo Valencia. Es psicoterapia. Pero el segundo... A mí me gustaban los créditos. El segundo punto era habla en contra de los empresarios, pero muy bien va y es rostro de una marca de yogur. Le encuentro mucho sentido. Y el tercero era, decía, sale Luñeco hablando de que él siempre vio que era medio extraño. El balabreo y acá, pero nunca hizo nada con tal de seguir trabajando en sus teleseries. Entonces me parece, y ahí concuerdo con el análisis de Hugo Valencia, que Luñeco es un doble estándar. Mientras haya plata, él está calladito y está contento. Calcio. ¿Tanto así como doble estándar, Roberto? A ver, yo siempre, y acá hemos dicho, los actores tienen sus pasados de condena. Recuerden también a Alfredo Castro cuando él tampoco hacía nada con grandes marcas y fue su rostro de una tremenda multitienda. O sea, todos nos damos la vuelta. Una cadena de mol. Convengamos, o sea, si llega... O sea, me estás dando la palabra que sí, yo tenía razón, respecto a los actores que son súper... Sí, pero a ver, pero Catita, si llega este yogur, que parece que no le está llevando a Luñeco porque está muy amargo, y viene y le pone una buena luga, perdón, pero hasta como de cabeza me pongo para hacer la publicidad. Y creo yo, no sé. Yo insisto, yo creo que Luñeco se refiere al total, al total del programa, no solamente refiriéndose al panel de farándulas, porque estoy con ustedes, o sea, es no entender que los leyes también utilizan la farándula, es no entender que la televisión también va de acuerdo a lo que el público quiere ver y que bueno que quiera ver farándulas, porque eso quiere decir que vamos a tener más fe, me informan que no todos, pero... Ah, ok, se me acaba, perfecto. Bueno, van a tener más fe que ustedes, que saben hacer este tipo de farándulas, y como dice Horacio Saavedra, vota, 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 Leo. Eso, eso, porque digámosle al público que vota nosotros en nuestra encuesta flash, que va así, encuesta flash, en la hora de discusión, es cierto, no se votó. ¿Usted cree que en el fondo a Luñeco ama tanto la farándula que por eso la ataca? Entonces el 88% ya ha dicho que sí, que lo asuma. ¿Tú crees? Mariana tenía un muy particular punto de vista en la pauta. Sí, no, y de verdad lo digo con absoluta responsabilidad de mis palabras. Yo creo que Luñeco sería un excelente panelista de un programa de farándulas. ¿Por qué? Porque para ser panelista de farándulas primero hay que informarse, y por lo que veo, él es una persona que se informa de los hechos del acontecer del espectáculo, ve los matinales, revisa los diarios en las partes del espectáculo, así que por ese lado estamos súper bien. Y segundo, hay que ser muy valiente, porque aquí las cosas no se dicen a través de un huevito, a través de unas fotitos, se dicen en persona, y todo el mundo te ve. Pero no le digas huevito porque es pelado. Y la gente te critica, y al mismo tiempo hay gente que está de acuerdo contigo. Yo creo que de verdad él está pololeando como que sí que no, con un área del espectáculo y del arte, porque digámoslo, un buen debate en televisión, una buena conversación con diferentes puntos de vista, también es parte del espectáculo y del arte. Es un arte. Una nota, para mí una nota de mis compañeros que hacen notas acá en el instruzo, las que yo hacía, para mí una nota es una canción. Empieza, tiene que enganchar, tiene un momento de clímax, y luego tiene que dejarte ahí con la sensación de que te entregó. Es una obra dramática. Es una obra de arte, exactamente lo que nosotros hacemos. Muy bien. Y es hacerle la nota. ¡Claro! ¡Bien! ¡Bien! La nota de Maite. Una nota de mucho menos que... Maite, yo le voy a contar algo a Luis Nieco. Le voy a contar algo. Porque antes de que Alejandro Goich dejara el panel del mucho gusto, en instruzos, de hecho tú lo puedes buscar, ya que eres un hombre tan informado, puede entrar a ciertos portales, donde está el discurso que dimos, fíjate, a raíz de si Patricia Maldonado debía o no seguir al aire, después de haber apoyado al diputado Urrutia. Fíjate que eso salió en la farándula, mucho antes que ella le naciera, alguno de los actores que hoy día se lo hablan todo. Oye, hace de todas maneras Lucho Ñeco, farándula, y yo, como dice el Rumpi, te voy a dedicarte un tema de Estéreo 3. ¡Atrévate a aceptarlo! Porque esta canción te cae, pero perfecto. O sea, atrévete a aceptarlo, Lucho Ñeco, la farándula es lo que más disfrutas. Comenta, imagínate, voluntariamente en su Instagram. Sin que le paguen. Claro, voluntariamente, en su tiempo libre, él hace farándula en las redes sociales. ¿Sabes lo que yo siento también? Como leyendo detrás de Luis Ñeco, que muchas veces hay personas que penalizan el goce y el disfrute. Ya. La farándula pertenece al mundo de la entretención. Y goce y del disfrute. Exactamente. Y muchas veces la gente como que tiene miedo a pasarlo bien. Tiene miedo a reírse. Tiene miedo quizá a copuchar, a entretenerse, a saber del otro. Yo creo que no hay nada de malo en eso. Yo creo que tenemos que aprender a no sentir culpa y no creer que solamente las conversaciones intelectuales son las necesarias. Hay de todo tipo de conversaciones en la vida. Y hay que valorar las cosas cuando parten desde el espectáculo, del arte. Y quizás se generan otras conversaciones que parten de eso. Entonces yo creo que pasó lo mismo con Morandé con un compañía un tiempo. Que decían, oye, nadie veía Morandé pero marcaba 30 puntos. Porque la gente se sentía quizás con cierta culpa o quizás no calzaba con su perfil, con lo que querían aparentar para el mundo. Entonces yo creo que tenemos que empezar a dejar de lado eso. Lo dejamos de lado con Morandé, tenemos que dejarlo de lado con las parándulas y sentirnos orgullosos de tener la capacidad de disfrutar la vida. Pero no será parte de nuestra idiosincrasia, que somos culposos. Solo yo quería decir que esto, por favor, que no se malinterprete. A nadie está desconociendo aquí que él sea un tremendo actor. Que nos representa de manera fantástica a lo largo del mundo, digamos. Yendo a distintos festivales. Porque el tipo de un seco es lo que hace. Y tampoco me molesta nada que él comente. Pero sí como que yo comparto con Katy Salón que fue un poquito gratuito. Sataniza un poco. No tiene mucho sentido. No, yo creo que ahí hay algo que nosotros desconocemos. Porque recordemos que muchos personajes pasaron por esa audición. ¿Habrá quedado medio picado? Yo creo que no tiene que ver con que sea gratuito. Yo creo que quizás él tuvo en algún minuto la seguridad o algo que pensaba que le podía salir ese link. Y después la Katy se le metió a todos por los palos y llegó Katy Salosny. Que fue algo impensado, pero fue por el contrato de ella, que se adelantó la salida. O algo así pasó. Donde llega Katy. Porque recordemos, muchos hicieron ese casting. Se comentaba el Chico Pérez. Bueno, tantos otros. Entonces yo creo que él quedó con una bala. ¿Chico Pérez lo sigue haciendo? ¿Dicen? ¿Ah? ¿Chico Pérez todavía lo está haciendo? ¿Dicen la televisión ahora? No. Yo creo que él quedó con algo ahí. Con algo que le quedó todavía metido. Entonces se hizo su pequeño descargo. Pero me parece que, claro, él es un tipo poco consecuente. O sea, porque uno no anda renegando. Yo si a mí no me gusta el espectáculo, la farándula, no voy a vértigo. Ni porque tenga un contrato que me lo exija el canal. Porque antes de firmar el contrato le digo yo ahí no voy. Entonces esos son los que tienen realmente los cojones. Estas cosas de personas que andan así, dando, variando así, no me gustan. Porque de verdad siento que cuando uno es consecuente en su vida, uno hace las cosas como las quiere hacer. No que, ay, sí, hoy me siento en vértigo porque me pagan una torta de plata y mañana no. Mañana digo que no me gusta el espectáculo y ando comentando en la red social. Esas cosas son... Es de gente así, que se cree superior a otros y en verdad no tienen claridad en nada. Le ponen un par de pesos y se venden al sistema. Y clases de consecuencias nos entregó, por ejemplo, Alejandro Goit. Él podría haber hecho lo mismo. Haber dicho, ¿sabéis qué? Tengo contrato, pero vértigo no va con mi línea editorial como persona. Con respecto me quedé pensando en lo que decía Claudia. De que, claro, debe estar un poco picado a lo mejor porque no quedó seleccionado. El editor de Los Culpes a la noche respondió también a través de las redes sociales. Sí, 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 Marcelo Saavedra. Marcelito Saavedra. Y ahora sí que tiene que haber quedado más picado porque Marcelo Saavedra dijo así como... Bueno, efectivamente, tú estuviste acá, los focus no te dieron la razón. En el fondo no te dieron la razón. Y también habla y le agradece a la producción y le agradece al canal de no haber elegido a Luñeco. Porque él dice, he conversado con mucha gente que trabajó contigo y de verdad eres un desagrado para trabajar. Entonces me parece que acá Luñeco también se mete como una especie de bosque en el cual quiere opinar de esta moralina un poco ordinaria. De yo tengo la verdad, yo soy superior a todo el mundo. Y al final terminamos descubriendo que saliste pésivamente hablado en todos los focos. Oye, además, perdona, estaba viéndole la foto y estaban hablando de Patti Maldonado, que es lo mismo que él había comentado un poquito antes. Así es. Mira, ¿cómo va el cómputo, mi hija, catapulero? Encuesta Flash dice, ¿usted cree que en el fondo Luis Ñeco ama la farándula y por eso la ataca tanto? Chuta, 89%. Sí, asúmelo, 11%. Ahí te encanta. 675. Yo quiero preguntarle algo a Luichito. A Luichito. A Luichito. Si él hubiese quedado en este programa y le dicen a la semana, oye, si es que tenemos que cambiar el formato, él no habría aceptado. O sea, él cree que realmente, obviamente que él hubiese calladito dicho, bueno ya, si uno también es un empleado, ¿cachai? Lógicamente, Cati Salomni no es la dueña del programa. Pucha, si ella asumió que iba a hacer un programa X y termina siendo un programa Y, pucha, también es parte de su contrato. Ella tiene que asumir lo que le dicen sus jefes. O sea, yo estoy segura que Luis Ñeco habría estado exactamente en el mismo lugar que Cati Salomni. Entonces, ¿para qué atacar a una persona que no tiene nada que ver? Si esto no va por Cati Salomni, va también por una producción detrás. Y esto también es un poco menospreciar al público, porque si el público le da la diferencia, ¿o no? Tenemos cuña de Cati Salomni, la estamos editando y en un ratito más te la vamos a mostrar. Mientras, vamos a entrar a Glamorama. A ver. Que dice, ¿qué le pasa al papá de América? El papá de América lo remató asegurando que su hermano mayor, Darwin, canta mejor que él. ¿Te pasaste? Sí. Continuando con mi fin de semana muy movido, solamente en mi casa y viendo televisión. Estaba viendo esa parte y, ¿sabes qué? Ahí me llama la atención dos escenas, dos declaraciones de Melvin Corazón América que estuvo el viernes en primer plano, no justamente hablando y respondiendo a esta especie de chapa de Luisito Rey que le ponen luego de la biografía de Américo. Donde él dice, ¿sabes qué? Yo me atrevería, pero así súper relajado, me atrevería a asegurar que su hermano canta mucho mejor que Américo. Y además le preguntan en una especie de entrevista íntima que hace Francisca García Huidobro con Julio S. Rodríguez. Le preguntan, ¿por qué crees tú que Américo se alejó de la familia? O sea, ¿en qué momento Américo no te invita a ti, por ejemplo, si tú fuiste tan parte de su carrera y se querían tanto? No te dice, papá, te invito a compartir el éxito del Festival de Viña del Mar conmigo. Y no te pide, por favor, que guardes silencio y que no andes hablando con la prensa un poquito más oculto. Y Melvin se lanza unas declaraciones que para mí dan para interpretar mucho. Porque él dice, el gran culpable de que Américo se alejara de su familia es el señor Melitón Vera, el ex-manager, el manager histórico de Américo. Y es más, él dice, yo sé el motivo, pero es un motivo que no puedo hacer público en este momento. Y empieza como a... ¿Ah, también lo oíste? No, 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 pero leí. Y empieza como a jugar, sin contrapregunta, ahí cortado en el tema, pero empieza como a dejar un sabor a misterio, un olorcito a misterio, de que algo muy trámpugo o muy sucio, había ocurrido algo muy turbio entre Melitón y el señor Américo. ¿Y qué hicimos nosotros? No sé si... Fuimos a hablar con Melitón Vera, quien responde en exclusiva al papá de Américo. Póngale play, señor director. Está impresionante, mira. Él trató de separarnos de toda la familia. No sé por qué. Yo siempre he dicho que yo no provoqué ninguna separación familiar. Lo que sí creo que provoqué fue una separación artística. Naturalmente, cuando empezamos a trabajar, esa distancia se acrecentó porque yo tomé un proyecto que se llamó Américo y no tenía ningún agregado o algún nombre adicional. Por lo tanto, todo el trabajo fue apuntado a ese proyecto. Y desde ese punto de vista, claramente se produjo un distanciamiento. Me reservo el por qué nos quería separar. Hay una explicación, pero desgraciadamente no puedo hablar. Esa pregunta o esa respuesta la tendría que dar él porque desconozco a qué se refiere. La verdad es que ni siquiera hay un ativo de... ¿Qué quiere decir con eso? Cada persona se tiene que hacer responsable de lo que dice. Y en ese sentido, él debe responder qué es lo que quiere decir. Porque la verdad es que él no lo sabe. La culpa es de Melitón, el manager. Él manejó las cosas a la manera de él. Yo creo que si Américo hubiera estado solo, hubiera sido otra cosa. Porque yo conozco a mi hijo. Yo creo que el hecho de que no haya... Yo he querido tomar al clan Américo probablemente, pese a que nunca tampoco se propuso así, eso probablemente es el dolor que él tiene. Y si de ahí se desprende el dolor o la rabia, bueno, es un tema que tiene que superar él. Ahí estábamos viendo a Melitón, que es bastante claro en varias cosas, ¿no? Él dice que él no siente jamás que él haya hecho esta separación de la familia, ¿no? Como que viene de otra parte. ¿Sabes qué? La canción traicionera yo creo que se llamaba traicionero. Porque definitivamente creo que es lo más que hemos visto últimamente en televisión. Estas declaraciones en contra de su propio hijo. Primero, sembrando la duda en que algo muy oscuro, muy terrible, muy feo habría pasado. Y por eso es que Américo se aleja de su familia junto con Melitón. Y lo segundo es que sea capaz de deslizar que Américo tiene un hermano que canta aún mejor que él. Es de verdad, cuento que es lo peor. O sea, Américo, de verdad, que por eso entiendo por qué él es capaz de escribir esta historia que escribe en su biografía. Porque aquí tenemos un padre que hace algo que ningún padre que ama a sus hijos haría, que es interponerlo. Ponerlo uno contra lo, táctame. Imagínate compararlo y además quitarle el piso diciendo que el otro canta mejor que él. O sea, falta que aparezca un productor y llame. Y esto además que tiene que ser un negocio. Oiga, don Melvin, usted tiene un hijo que canta mejor. Ya, listo, probémoslo, escuchémoslo. Y así los hago competir a los dos y sigo ganando platita. Horrible. Creo que definitivamente este caballero no debiera tener cabida en sus comentarios contra Américo. ¿Sabes por qué? Porque van en contra de un valor fundamental que es la familia. ¿Por qué será tan polémica la vida de Américo, no? Pucha, no sé, pero a mí de verdad no me gusta para nada las declaraciones que yo el melón con vino en primer plano. No, que sea falto de respeto. ¿Por qué? Falto de respeto. ¿Sabes qué? Y lo digo súper en serio porque me demostró aún más que es un tipo que él quiso tener en la carrera de Américo, pero no la logró. ¿Ustedes se acuerdan, tú, Michael, que lo viste con detalle, una de las declaraciones que él decía? También te dice un bien de fome. Ustedes conocen el disco número uno de Américo, es donde yo puse tres canciones escritas, musicalizadas, todos por mí y todos. ¿Cuáles son esas canciones? Nunca sonaron, po. Las canciones de Melvin nunca sonaron. Las canciones que le dieron el éxito a Américo eran de un compositor peruano. Entonces, yo tengo acá la impresión que este es un papá que de verdad se intentó reflejar a través del éxito de Américo lo que él no logró como artista. Y me parece, como dice Mariela, de pésimo gusto que echa a competir lamentablemente a los dos hermanos. Ahora, si ya está bien, perfecto, que parta la carrera, pero de esa forma ya está enmanchando el tema. ¿Qué pasa? ¿Sabes lo que me pasa? Yo, ojo, yo puedo estar con Américo y puedo entender a lo que va Mariela de que es feo que un papá salga en la tele diciendo estas cosas. Es súper feo. Es horrible, pero, pero, acá, música de dicho, música de dicho popular, por favor, Valdito. Ay, deberíamos tener una tonada, una cueca. El lobo feroz siempre va a ser el villano del cuento si solo conocemos el cuento contado por la capericita. ¡Oh, no! ¡Bravo! ¡Bravo! Pero siempre defienden lo indefendible, Mariela. No, no, no. ¿Qué es lo que pasa? Cata, o aprendes a querer la espina o no aceptes la rosa Ricardo Arjunto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Michael, con eso Ricardo Arjunto le está diciendo que va a entregar una fórmula. ¡Bien, don't mind! ¡Ay, Dios mío! ¿A qué voy con esto? Es que si es lo que importa conocer una verdad sin miedo de parte del señor Meliton. Muy bien, Clabel. Porque también él lo dice, y creo que es la única parte honesta del señor Meliton Vera, cuando él dice, yo todavía sigo caro cruz del amor. Eso diría Pablo Meneguz. Cuando Meliton dice, Meliton Vera todavía depende económicamente de Américo. Él todavía recibe mensualmente una especie de... ¿Meliton? ¿En serio? ¿Meliton? Meliton. No, no, perdón. Melvin, Melvin. Melvin, es que los dos con M. Melvin todavía depende en cierto grado económicamente de Américo. Entonces, mientras está ese lazo, él dice, cuando habla de entrevista con Richard Sado, decía, me da miedo hablar, no quería hablar, porque todavía Américo a mí me da mensualmente la cierta cantidad de plata. Y todavía sigue hablando, pero siento que con miedo. Entonces, si no existiera ese lazo, tal vez conoceríamos la verdad de Meliton. Que, ojo, no significa que uno de los dos esté mintiendo. Lo que pasa es que la vida se ve con distintos ojos según la idea en la que estás caminando. ¿Sabes quién dijo eso? Einstein. ¿Qué? La ley de la relatividad. Sí, pues la ley de la relatividad. Pero no tan cual como le dije yo. Todo depende de qué es algo que se mire. Muy bien. ¿Y lo que me intriga? Pero, ¿sabéis qué es lo que pasa? Es que ya, yo entiendo lo que me estáis diciendo, pero igual... O sea, me estáis diciendo que más encima... Como padre es feo, pero como historia... Más encima, a México le pasa plata a este caballero. Sí, eso lo dijo. Es que te juro que estoy esperando... Ah, no, no. Lo daba. Bueno, mira, yo... ¿Para qué leas? ¿Para qué hable esta cosa? Yo creo igual que decir en televisión que un hijo es mejor que otro, igual me genera un poquito de rechazo. Pero también el hombre es objetivo. Tiene claridad ante lo que cada uno de sus hijos puede dar. Y si él dice que el otro hijo es más talentoso que Américo, yo lo quiero escuchar. ¿Por qué, pucha, que será difícil eso? Claudia. Ni que me gusta tanto a Américo. Tengo que escucharlo, tengo que ver ahí. Yo siento siempre que acá las versiones padre-hijo se me hace complicado. Porque este señor que estamos viendo ahí en pantalla, Melvin, es guapísimo. Me gusta Melvin. No, me gusta. Hace mucho saludo yo le dije. Melvin, creo que él dio mucho por su hijo. ¿Cómo yo? Y a mí me pasa que cuando veo que se mete un manager en el camino, pucha, arruinan las relaciones. Porque el manager quiere una cosa. Ya Américo anda a enchularte, hazte los dientes, arréglate la casa. Mira cómo está Américo. Ponemos antes y después está mejorado. El señor manager lo aleja de su padre, de su familia. Igual hay cosas ahí que no me gustan, poales. Los managers siempre arruinan todas las relaciones. No, pero yo no sé. Podríamos decir eso. Y yo no sé. O sea, puede que sea cierto. No sé que la Claudia con la que queda algún pirra. Mira el mes, yo no puedo. No puedo. No puedo creerle nada. Claudia me encantó a mí. ¿Qué le gustó? Está hermoso. La diferencia es que a la Claudia le queda bien. Sí. Oye, ya. El pollito pico. No, pero es que sabéis que a mí me parece que sí, está bien. Puede que a lo mejor en términos personales, Militón no haya tenido una influencia tan buena para su familia. Pero no podemos negar tampoco que Militón Vera fue el que llevó a la cima a Américo. O sea, si hoy día está triunfando a nivel internacional, Américo, tiene que ver también con lo que construyó Militón Vera en el camino. O sea, yo creo que él fue un tremendo aporte en la carrera de Américo. Y me estaba acordando de los dichos de Melvin, el padre de Américo, a la revista Sábado, que decía, tengo miedo a llegar, a que me comparen con Luisito Rey, como ser el Luisito Rey de esta historia. Yo siento que pelando al hijo en un programa de televisión, pelando al hijo públicamente, lo único que refuerza es ese personaje del Luisito Rey. Porque no hay nada más feo que salir pelando. ¿Del villano? Claro, pelando al hijo en un programa de televisión y comparándolo con el otro y hablando de espacios oscuros de la vida de su hijo. Américo, me parece que debe ser muy doloroso para Américo, a menos que esto también sea un condimento para la historia y lo favorezca a todos, que también puede ser. Pero bueno, en la nota veíamos que Melvin contaba que también por los compromisos laborales de Américo, muchas veces no podía estar cerca de la familia. Eso fue alguno de los datos que entregó en la nota. Pero yo le pregunté, estoy hablando con Melitón Vera, el ex-manager de Américo, y le pregunté directamente, ¿tú en algún momento, como manager, le recomendaste a Américo que se alejara de su padre o su familia? Y me puso, no, estás loca, eso jamás. Le puse, te pregunto por los dichos de Melvin. No, jamás hubo una petición al respecto. O sea, jamás directamente el ex-manager le pidió a Américo que se alejara de su familia o de su padre. Lo de hecho lo dice en la nota, pero tenemos un último minuto. ¿Qué está pasando? Porque ha llegado la cuña de Caterin Salón, poniéndole en intrusos a Luis Ñeco. La tenemos fresquita, viene recién salida del horno y te la mostramos en 3, 2, 1, aquí está. No era necesario, yo le contesté en el... No era necesario, yo lo admiro al lucho, trabajamos juntos alguna vez, hemos tomado varios cafés también, entonces no... Creo que basarse solamente en un programa al día, o sea, a la semana, después de todo el contenido potente, o sea, de tener a un profesor masa pasando por temas de contingencia importantes, entrevistas profundas con una diversidad de personajes, me pareció innecesario. Me encantaría que viera toda la semana y después que nos tomáramos un café. Para poder comentar con fundamento. Buena, todo en buena, sí. Es el mensaje de Kiki Mantle. Muy amable Caterin Salón. No solo eso, ella defiende su programa también, lo cual me parece que está bien, es bastante lógico que ella defienda el equipo y las decisiones que ese equipo toma, ¿no? Sin duda, pero sabéis que a mí yo he avalado y alabado todo lo que ha hecho la Kati desde que está en TVN, en su momento dije que iba a ser la salvadora del canal, todavía vamos en camino a... Pero no me gustan sus declaraciones. Y ahí se nota que a ella tampoco le gusta la farándula, porque siento que está todo el rato justificándose como, somos súper cultos, hablamos de esto, hablamos de esto otro, leemos libros para un día ser ignorantes de la mano de la farándula. Ese es el mensaje que a mí me transmite la cuña de Katerin Saloni. A mí me parece muy curioso que el único espacio abiertamente declarado de farándula de Televisión Nacional de Chile, que es los días jueves, declarado por su jefa, Natalia Freire, besito a la Natalia que trabaje con ella, sea justamente animado por parte de Katerin Saloni, una Kati que el año pasado odiaba la farándula, que no nos paraba ningún programa de farándula, me parece que eso tiene que ver con las vueltas de la vida. Pero las declaraciones de ella me hacen sentir que ella también está como incómoda siendo los jueves farandulero. ¿Qué tiene que ver ser culto con hacer farándula? O inculto, yo no digo eso, pero ese es el mensaje que yo entiendo están enviando, porque ella, si nosotros vemos sus declaraciones con cuidado, dice, no, es que entrevistamos a este profesor, entrevistamos a este científico, hicimos esto, esto, otro. Pero si es la realidad, pues, Mike. Pero si es la realidad. Sí, pero ¿por qué tienes que justificar tanto y poner como en lugares tan equidistantes justamente la farándula de entrevistar a un científico? Si la vida toda es un equilibrio, son equidistores. Pero entiendes la lógica que están poniendo ellos en declaraciones, esto es inteligente y esto es ser tonto. Es menospreciar, es el tema. Eso es, para mí, es uno más. ¿Tú cosas no entendiste de la... Te juro que eso entiendo. Yo solo entendí que ella está haciendo un programa diverso. Sí, ¿sabéis que yo cuando estuve con ella el otro día en el programa, yo siento que la Cáted Saloni es una persona que hoy día está descubriendo, como trabajadora de la televisión, está descubriendo la farándula. Ah, pero, 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 muchos... ¿Le puedo decir algo también? ¿Le puedo decir algo? Es que el otro día nada me encontré con José Massa en la calle, el científico que está nombrado por Cáted Saloni. Sí, sí, sí. Y nos mandó muchos saludos porque nos ve. Así que aprovecho de mandarle un saludo a José Massa. ¡Bravo! ¡Bravo, José! Porque es muy inteligente. ¡Nos ven en Massa! Eso es lo importante. No, Massa con cita. Yo lo que creo es que aquí hay un concepto y que nosotros mismos tenemos la responsabilidad de empezar a utilizar de buena manera. Nosotros mismos no podemos decir, ah, claro, como somos de farándula, dejemos de decir eso y lo hago como un llamado a toda la gente que hoy día hace farándula a cara descubierta, con mucha honestidad y con mucho esfuerzo. Nosotros somos un área tremendamente importante de la televisión. Nosotros vinimos a despertar la televisión hace 10, 15 años atrás con programas que se han mantenido durante el tiempo porque a la gente le gustan, porque empatiza con ellos. Yo creo que la Katy está descubriendo este mundo, así como le ha pasado a muchos otros que pasaron de ser los perseguidos a estar conduciendo las maestrales. Tú, Cata, yo me acuerdo que también te iba a entrevistar. Y ahora estoy sentada en un poco. Y la verdad es que yo creo que el único mensaje que puede ser más válido es el de que cuando en televisión somos capaces de tratar un tema con sus diferentes puntos de vista, analizarlo y ser un aporte para la gente que nos ve, ese trabajo es un trabajo bien hecho y jamás debe ser mirado en menos. ¿Qué sabés qué? Absolutamente. O sea, eso nosotros lo tenemos súper claro. Yo creo que en intrusos se tocan a veces... A ver, ustedes me han escuchado, pero yo siento que en intrusos se tocan temas que son fundamentales para la sociedad a diario. Ya, es que sí, yo creo que entrar a esa excursión está de mal. Claro, claro. Está de mal. Está de mal. Yo creo que esto se está agrandando más de la cuenta y esto se puede solucionar con que Luis Ñeco le invita un yogur a Cátir Saloni y por México de forma tranquila. Por Cange, Martín. Bueno, da lo mismo, tú también haces todo por Cange y por Michael Roldán. Pero en Grecia. El tema es que yo no sé, yo no sé, pero yo lo interpreté como que, vuelvo a repetir, como que Luis Ñeco habla en general del programa. Sí, está bien, partió desde algo más específico como el día de farándula, pero que él habla de todo el conjunto del programa que quizá no se está haciendo lo que, por ejemplo, él hizo en un piloto. Yo creo que Luis Ñeco tampoco entiende que la televisión se tiene que ir adaptando a lo que la gente quiere ver. Por supuesto. Nosotros quizá acá queremos hacer, no sé, estoy inventando, bailar de una hora a otra hora, pero quizá la gente no quiere eso. O en un principio, imagino que los jefes, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, pero yo sé que ustedes han hablado muy bien de ellos y son muy capaces. Imagino que en un principio querían hacer algo más gringo, pero quizá no fue aceptado por la audiencia. Pero si los gringos también hablan de la vida personal de su estrella, que no estamos gringolando. Si no fue aceptado por la audiencia o no fue bien interpretado, uno va cambiando y se va moldando para que el programa claramente siga vigente. Yo no entiendo la crítica, porque de verdad que a mí me cuesta ponerme en los zapatos de las personas que hacen esta crítica, no solo porque yo llevo años haciendo esto y me parece que aquí se tienen conversaciones más importantes que en muchos otros programas, sino porque de verdad que parece que no hubiesen visto, es como que esa gente no ha visto nunca televisión española, italiana, que les encanta nombrar y son pero mega faranduleros. Inglesa, que tiene los diarios más faranduleros del mundo, o norteamericana, que de verdad que ellos hablan de la vida personal de los actores. Por supuesto. ¿Qué creen que les pregunta Jay Leno? Por supuesto. Jimmy Fallon, Jake Gordon. Oye, ¿y por qué les complica tanto la farándula a este tipo de personajes? Nos hemos preguntado eso. A estos sectores, hay sectores de la televisión, que parece que no se han dado cuenta que están haciendo televisión, que les complica mucho. Pero otros, como Tamara Costa, por ejemplo, que no le complica nada. Pero por eso te digo, yo estoy de acuerdo con aquellas personas que no les gusta andar cagüiñando y andar enterándose de las cosas que le pasa a un famosillo, o que no les gusta el espectáculo y la farándula. Yo estoy muy de acuerdo, es respetable. No me gusta la gente que no es clara, que es poco consecuente, que en el fondo dice no me gusta y ve, ve por detrás. Esa cosa tan, tan, tan de andar siempre como queriendo ser más, porque si es de la realeza, dale que va a la mejor sintonía y todo el mundo anda sintonizando los canales. Pero es como querer siempre ser más. Aspiracional. Hacer donde no te... O sea, aspiracional, tal cual. O sea, esa cosa de que, ay, es gringolandia. ¿Qué es gringolandia? Vivís acá en Chile. Estamos hablando de lo cotidiano, de lo que sucede acá. Con chicos, siempre lo de afuera. Siempre andan queriendo como... Esa cosa me carga, me carga. Lo encuentro que es tan poco, tan poco consecuente. Y eso es lo que me pasa con este personaje. Y yo estoy segura, como que me llamo Claudia, como que me llamo Daniela Jiménez. Estoy segura que es porque se quedó con la bala pasada. Algo le pasó ahí que le tiró esta bomba a mi querida Katy. Oye, de hecho, Ellen DeGeneres lo dan a las 4 de la tarde. Es más bien un programa farandulero, por ejemplo. Pero de todas maneras. Lo que pasa es que cuando hablamos de la vida, de los actores... O sea, yo creo que la mejor noticia farandulera de la semana hasta el momento es la de Luis Ñeco. Gracias por darnos esta hermosa noticia, Luis Ñeco. O sea, eres lo máximo y estás participando en la farándula no solamente como crítico, sino también como personaje y nos encanta. Pero yo creo que hay que entregarse. O sea, la farándula tiene que ser sin culpa. Hay que disfrutarla, hay que comentar. Y se generan conversaciones muy interesantes desde la farándula. O sea, nosotros hablamos de temas de diversidad de género, de violencia, de espectáculo, de familia, de bullying, de ciberbullying. Tantas cosas que se desprenden desde las figuras públicas. Entonces, no hay que evitar esa conversación y no hay que ponerle etiquetas. Yo creo que las etiquetas siempre nos hacen daño. Eso de los prejuicios. Bueno, justamente, mira, el fin de semana estaba viendo La Divina Comía y estaba Felipe Kast participando en esta Divina Comía y menciona de una carta, o sea, de un cassette que le deja a su padre que falleció cuando él tenía cerca de 8 años. Y que el consejo que más lo había marcado de ese relato, de ese cassette que le habían dejado, decía que evitaran los prejuicios, que la gente era buena y que era preferible equivocarse con una persona que equivocarse con nueve. En el fondo, cuando tú eres prejuicioso, vas a jugar a nueve. Y cuando tú no eres prejuicioso, quizás una persona te va a hacer daño, pero es una. Entonces, me marcó mucho esa profunda reflexión y es cierto. Saquemos las etiquetas de las farándulas, escuchemos las conversaciones, escuchemos las palabras y crezcamos en esta tertulia. También las etiquetas de la comida, por favor, para comer sin culpa. Lo que pasa es que Michael tiene su poder, chiquillos y chiquilles, chiquilles, me corregiría a mi hija, chiquilles. Michael tiene su poder en la entrevista de Tamara Costa el año 2013, parece. 2011. 2011. Noviembre del 2011. Ya que tú la sacaste a colación, Ale, que Tamara Costa es una de las mujeres que públicamente ha dicho, sí, me gusta la farándula. Y acá estamos viendo el sitio JT.cl que extrae la entrevista que entrega Tamara Costa en las últimas noticias, donde entre otras cosas ella dice, mira, se supone que la farándula es como un subproducto de la televisión. Entonces, no es políticamente correcto ver farándulas, pero todo el mundo sabe que eso no tiene arreglo. Y dicen, es un programa de televisión más, cuenta que en la entrevista que ella en su casa pelea. Pero cómo le fue infiel, pero cómo hizo esto, cómo hizo esto. Ella con la tele. Y dice, pero mira, identifica a los personajes y sus situaciones, le preguntan a Tamara y dice, sí, lo sé todo. Es cosa de prender la tele y uno sabe todo. Están en los diarios, en la radio, en todos lados. Son los personajes que están hoy en día en la palestra y van cambiando. Y a mí me gusta, más agrada el mundo de la farándula. Y ella es una consumidora de farándulas abiertamente. De hecho, hablaba acá en la entrevista de Adriana Barrientos. Veía en esa época ese coupé. ¿Qué? Ya no lo puede ver. Pero nos vea a nosotros. Pero nos vea a nosotros. No, pero en serio, cuando yo hice mi nombre es, grababa Los 80 Bajos, que es más o menos esa época, ¿no? Esta fue en pleno acogido de Los 80, cuando ella estaba en la cúspide, ¿no es cierto? Con su personaje de Anita. Y fíjate que me acuerdo que se iban, iban los de Los 80 y conversaban con nosotros, que éramos casi puros personajes de farándula en ese programa. Miren, le preguntan a quién prefiere, a Lulio o a Adriana. Tenemos un tweet. A ver. Dice, María Ignacia, los intelectuales se llenan la boca con la farándula y son incapaces de entrar en una discusión tan profunda como ustedes, que además ponen en la palestra temas que para ellos mismos son sábados. Qué buena. Linda, María Ignacia. Bravo. Gracias. María Ignacia, súper activa. ¿Sabes qué? Yo siempre tenía una teoría de por qué un poco a esta escuela más vieja, más old school, no le gusta la farándula de actores y de cantantes. Resulta que ellos le vendían a la gente en la década de los 90 la fotito que salía en la TVgrama y la entrevista donde decía que su familia era maravillosa, que hicieran a casar. Y era todo muy bonito. Y resulta que la farándula viene a sacarle la venda de los ojos a la gente y le dice, ojo, Luis Ñeco, la Cati Saloni, la Cati Codalesco, todas son personas como tú, que sufren, que lloran, que les pasan problemas económicos, que de repente la nana las denuncia y ese tipo de cosas. Y resulta que ellos ahí pierden, ¿sabes qué? Que pierden. El pedestal. Los actores. Los actores y la gente del espectáculo que en ese tiempo era intocable. Pierden ese pedestal desde donde nadie sabía cómo era la vida de ellos y nos teníamos que quedar con la verdad que ellos nos querían contar. Hoy día la farándula, y desde hace muchos años, le está diciendo a la gente que a cualquiera de nosotros nos puede pasar cualquier cosa porque la vida es igual para todos y lo saca un poquito de su privilegio. Yo creo que ahí está el dolor. Oye, Cata, tenemos un tuit que quiero que lo leas tú porque está muy interesante. Irene Muñoz tiene casi 80 años. Ella misma lo cuenta Cádiz. Irene Muñoz, la farándula ha existido siempre. Yo voy a cumplir 80 años, igual que mi papito que cumplió 80 años. Desde chica leía el ecrán, perdón, que compraba mi papá. Luego yo compraba revista Ritmo y a ustedes los veo todos los días. Me entretienen. Para mí es parte de la cultura. Gracias. ¡Oh, saludos! ¡Habla con la Irene! Irene, y yo le voy a complementar esto. Muy buen sentido, Irene, ya, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que además hablan desde la ignorancia porque de verdad, yo creo que nunca nos han visto los últimos, no sé, 10 años. Porque, pucha, nosotros hemos como... ¿Qué dijo? No, nada. Hemos mutado muchísimo también porque ya no somos tanto la farándula dura, sino que somos un programa en que hablamos de actualidad. O sea, de verdad, las noticias también tienen farándula. O sea, hablar de, no sé, de los reyes de Inglaterra, etcétera, también es parte de la farándula. Pero, casa, tú viste el otro lado. Tú viviste el otro lado en que en algún minuto... Me echó un evento. Te voy a acorralar un poco en algún momento. Conmigo se enojó porque mostré el zapato de Inglaterra. En un mono de platicina que se llama Michael Rondal. Más allá de los casos puntuales, tuviste un momento en que sí, a ti no te gustaba la farándula. Y tú eres de las que tampoco te gustaba darle declaraciones. Yo sí debo reconocer que tú conmigo siempre fuiste muy buena onda y muy decente. Yo diría que un poquito más allá de que no te gustaba la farándula. Pero en algún momento, ¿te sentías ahí atacada? Te quiero decir algo. Esta señorita rechazó primer plano. Que se le ofrecieron. Rechazó la conducción de primer plano. O sea, a la Cata lo que hiciste... Ahí se la dejo. La Cata en algún minuto se pensó que iba a conducir en mucho gusto. También. Es que Michael, es que mi caso es súper distinto. Porque a mí siempre me ha gustado mucho la farándula consumirla. Yo la encuentro súper necesaria. ¿Tú la consumís en esa época igual? Sí, por supuesto. Siempre la consumí. Pero es distinto cuando uno se ve involucrado en cosas un poco escandalosas. De verdad, a mí me incomoda mucho hablar de situaciones que a lo mejor ni siquiera yo estaba involucrada y que me querían involucrar personajes que a lo mejor yo les servía para salir más a la palestra, no tengo idea. Entonces, ahí es donde yo me alejaba y tengo que ver, bueno, tengo que asumir que a lo mejor no tenía mucha inteligencia emocional al poder enfrentar un micrófono en la farándula. Entonces, yo también hago un mea culpa porque de verdad yo creo que enfrentar un micrófono es algo que se aprende. Es que me acuerdo. Y yo lo aprendí. No lo aprendí. Me acuerdo siempre. Ya, 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 ya. Y yo le dije que de verdad a mí ella me cortaba el teléfono y yo tenía que trabajar los domingos. No es de mala onda que uno llama a la gente. Estáis trabajando. Entonces, yo era como, y ella como que decía ¿Cómo se te ocurre llamarme un domingo? ¿Qué te has creído? Y te cortaba. Yo canté mucho los prejuicios. Después, me la encontré en primer plano y terminamos siendo las mejores amigas del mundo. Es de verdad que esas cosas pasan también. Yo creo que pasan, a mí de verdad. A todos nos puede pasar. A mí cuando me enteré que ella trabaja con la cata de instruzo en un principio tampoco me agradó porque ella, y hablando súper en serio, me echó de esto. Y ahora no me dejas tranquila. Me echó de un evento porque no le gustaban las preguntas un poco más farándulas. Y está bien, está bien porque uno va entendiendo. Pero es lo que a mí me molesta de los actores que ellos reniegan la farándula cuando no les conviene, pero llaman a la farándula cuando les conviene. Estrenos de horas, estrenos de películas. Oye, tengo este proyecto, me encanta incluso. Pero hay alto. Ahí es cuando ellos quieren ser parte de esta fiesta. Y si no, no. Y lo otro que me tiene muy contento es que bueno que Juan Herrera le haya comprado una televisión a Anita para que nos vea. Juan Herrera la compró sola, si trabajaba vendiendo la televisión. Si la compró, si trabajaba vendiendo la televisión. Oye, y recordemos que Andrés Gómez estuvo este verano con nosotros, le iba muy bien a su sección de teatro. Sí. Conversábamos de salvo. Adelio, Andrés Gómez. Me encanta, un agrado trabajar con él. No es cierto que no. No, divino, le mandamos un besito. ¿Cómo no era el nombre? Andrés Gómez. Divino, no se sabe el nombre. Bueno, pero es que a nuestra edad nos pasa. Pero a veces uno se equivoca con los nombres de los hijos, Michael, ¿entiendes? Mira, ese Michael recién no se acordaba del nombre del otro personaje. ¿Ves qué maldad se tiene conmigo? Es un malvado. La Claudia pensaba que era Álvaro Gómez. No, Andrés, Andrés Gómez, te quiero, te amo. Siempre me ponen like, me amo. Y siempre nos ve, Andrés. Es un amor. Escuchame, lo que quería decir es que les voy a decir algo, no sé si lo saben, pero Ignacio Gutiérrez, un latronachito querido, él ya dio el sí para esto que se anunció. Para la dupla. Para la dupla en algún minuto. Ahora, lo que suceda, no sé, pero él ya dijo que podían contar con él. Él ya dio el sí. Esto es lo que me dicen de allá de mi puente de TVN. Y por otro lado, imagínate qué cosa más buena. Mira, la farándula no muere. La farándula ha hecho que a la Catisa Lozni le vaya aún mejor en su programa. Oye, Klau, mira. Porque levantó el rating. ¡Oh, no! ¡Eres violín! ¡Qué bonita! Se parece más a Pikachu. ¡Qué linda te ves así! ¡Qué bonita! Pero violín es igual que te haces conmigo. Pero sabéis que la tele no le hace justicia a esa chaqueta porque es más... Sí, es más linda de lo que se... Es para mirar de obra. Natalia, también hay otra cosa. Que también siento que la farándula también ha tenido su proceso. Al igual que todos los espacios, tuvo quizás algún proceso donde había mucho teatro o tongo, ¿cierto? Siento que quizás hace tres años atrás... Sí, es probable que me haya hecho mal. Claro, hizo mal, yo creo. Que quizás en ese momento vendía mucho porque quizás también el público era más crédulo. Entonces quizás miraba esto o quizás no le importaba si era cierto o no, pero le gustaba el espectáculo, el show. Pero hoy día la gente ya no se compra cualquier cosa. Hoy día la gente quiere realidad, veracidad, información. Opinión. Opinión también. Yo creo que hace tres años atrás empezó a generarse esta como farándula buena onda. Y siento que este último año la progresión de las farándulas es como una farándula social. Si tuviera que poner un apellido, yo creo que por ahí vamos. Me parece muy bien y nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser parte de eso. Y allá soy el que me encanta las farándulas también. Desde el día uno que nace. Hola. Oye, pero ¿por qué escuchamos esto? Ay, la... ¿qué onda? ¿Quién se casa? Claudia nos va a invitar ahora sí. No había oído contarle. Oye, fíjense que los últimos estudios dicen que cada vez se casa menos cien. ¿Ya? Alrededor de un 60% de los que se casaban antes recién. Mira. Son los que se atreven a ir a firmar por ahí el papelito que te has de marido y mujer. Estoy deseando que se casaban. Pero resulta que tenemos alguna pareja de actores que sí creen el matrimonio, Michael. Catapulido. ¿Quiénes son? Sí creen el matrimonio. No es la cata, sino que estamos hablando de Matías Oviedo y Camila Irane. Ambos protagonistas de la teleserie de las 14.30 horas de negarse. Verdades ocultas. Ellos se conocieron además, ¿se acuerdan? Y hacen pareja. Grabando una... Hacen pareja en la teleserie. Ellos se conocieron, de hecho, en la teleserie TVN, Esa no soy yo, donde también eran pareja. ¿También? ¿Se dan cuenta que en el amor en la teleserie, la bestia, no son puros... Ya. Y en Síganme los buenos es cuando Matías, que además anda promocionando su nuevo disco, su nueva canción, dice, ¿sabís que yo sí me proyecto en un ojalá corto plazo a formar una familia, a casarme, a pasar ahí, a firmar la libretita, a tener hijos con Camila Irane? No es que se hayan casado, Cata, estas son de la teleserie, esa no soy yo. Oye, yo, yo, que otro estoy como la vieja trueca, que pensé que se hayan casado. No, yo también. Ay, no, pero se hay que... Ay, no, hay redobles de tapones. Hay redobles de tapones, Cata, porque tenemos una pregunta para el público. Preguntemos, ¿usted cree en el matrimonio? Escríbanos, cuéntenos, se va a casar a lo mejor, ya tiene todo planificado, faltan pocos meses, tenemos informes, tenemos debate, en intrus, a la vuelta de una pequeñísima pausa comercial. Tú no te cambies, ya. ¡Preguntamos! Más que estar contigo, cada amor en tono es especial. Mira lo que nos escribe nuestra amiga Sara Oriadice, jamás creía en el matrimonio y no pensaba casarme. Pero las cosas se dieron y me casé hace dos años, llevamos diez años juntos, una hija de seis y un camino, mi familia no creía que me casaría. Ah, yo era en camino, perdón, mi familia no creía que me casaría hasta que pedí la hora en el registro. Ah, es como de las mías. Claudia, antes de conocer a John, ¿pensaste en casarte otra vez? Sí, sí. Me encanta. A ver, cuéntame. Mira, la verdad que yo en algún minuto me regalaron argollas, dije, dos veces me eché para atrás, antes, mucho tiempo atrás. Dijiste que no. Dos veces, pero devolví la argolla, sí, porque me parecía una rotería quedarme con la argolla, eso me lo encontraba horrendo. Era muy inmadura, debo ser bien franca, y en esa ocasión, ya. Primero dije que sí, después que no y todo se cuento. Después pasó el tiempo y tuve una etapa de loca, media loquilla, todo, que no quería saber de nada con el matrimonio. Hasta que por alguna razón empecé a escuchar a las amigas, a mi madre, que ella estaba grande, que no sé cuánto, que todo. Y eso me perturbó, era como que en verdad, era como que ya déjense de güey y no me molesten más. Cuando me vengan las ganas, lo haré. Y después conocí a un hombre encantador, divino, un pelado que me dejó botar, llorando un rato. ¿El chispa? Ah, no. No, que chispa. Ah, no sé, pues. Ese también me regaló mucho. Ay, pero ese pelado estaba súper enamorado. Y después, después conocí a un hombre que me conquistó el corazón y ese pelado me rechazó. Me dejó tirada en el piso, botada, llorando mal. ¿Pero te rechazó? ¿Tú le pediste matrimonio a él? No, no, no le pedí matrimonio. ¿No alcanzaron a hablar de matrimonio? Sí, alcanzamos de hablar. Sí, pero los cobardes nunca llegan al altar. Ya, pues. Entonces, bueno, no importa. Pero un hombre encantador, un pelado, exquisito, divino, todo, me dejó con el corazón roto, me costó un tiempo sanarlo. Y Dios me mandó este hombre que tenga bien mi vida. Ay, no te costó nada. Encantador, encantador. ¿Qué? No te costó nada. Y no, mija, porque un clavo que saca otro clavo, tú sabes que en el fondo yo, además yo en un minuto en la vida dije, ¿sabes qué? Basta, 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 basta. Yo no quiero quedarme sola. Ya estoy grande, quiero un hombre que me contenga, que me apapache, que me haga el amor exquisito. Y te regaló. Y lo busqué, lo busqué, lo busqué. O no lo busqué, ¿verdad? No lo busqué porque todavía estaba pegada en el otro caso. Entonces me lo mandaron. Y fue maravilloso porque además hoy tengo una vida linda. Mi hombre viene y está con nosotros en familia. Nos quiere, nos protege, nos cuida. Todas esas cosas ricas que uno debe tener en la vida. Porque para mí esta vida no es para estar sola, no. No, no, no. Ni menos para pasar sola. ¿No te gusta estar sola? No, no, no. A esta altura de la vida no me gusta estar sola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez. ¡Atención, Claudia Schmidt! Porque has sacado el mejor que se ha hecho este año. ¿Qué dije? Tengo que estar ahí. Mira la cámara, por favor. Dice lo siguiente. Claudia, dos puntos, comillas. John le hace la mirada. ¡Bravo! 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 Un poquito, pero bueno. No, es que es súper importante decir. Porque hay veces, Ale, yo te voy a contar algo. Cuando uno era más chica, más lola y todo, de repente hacía mucho, mucho más el amor. Pero no tan exquisito, fíjate tú. Y ahora, que uno ya está más veterana, estoy a una semana de cumplir los 43, uno como que sabe cómo hacer el amor. Disfruta hacer el amor. Saben cómo te... Es otra cosa, chiquilla. Yo no sé si ustedes me podrán comprender. A mí eso me gusta de las relaciones largas. Es que como... Calzo. Sí. Igual te debo de reconocer que siempre me ha gustado. Larga y ancha. Es que es una cosa que también influye mucho. Y siento que... La cara de John. ¡Ya! Mira así cuando se la pone, Claudia. ¡Ay! Oye, que tiene frío el pobre John. Cuando viene pasado, debe pasar. Es súper caliente, John. ¡Ya, pero Claudia! De verdad. Por eso tiene que estar en la nieve. De verdad, es súper caliente. Hasta cuando está ahí, no sé cómo bajó. Se derrite, se derrite la nieve. Es como que la nieve... Sí. Es bueno. Pero mira, a las chiquillas que están en la casa, siempre es mejor calidad. Calidad. Calidad que cantidad. Yo concuerdo con eso, todo el rato. Mi querida Natalia, ¿se la han pedido matrimonio alguna vez? En algún momento. Sabes que yo escuchaba atentamente a la Claudia que decía, no es bueno estar sola o a mí no me gustaría estar sola. Y esa era una opción que tomó en el camino. Pero a mí me pasa una cosa que me hace cuestionarme, porque yo veo personas que están en pareja y que lo pasan muy mal. Y gente que está sola y lo pasa mal. Y hay gente que está en pareja que lo pasa increíble, y gente que está sola que lo pasa increíble también. Entonces yo creo que no hay que idealizar el estar sola, ni idealizar el estar en pareja. Sino que hay que tratar de ser feliz con lo que uno tiene. O sea, finalmente, más allá de si estás acompañado o no, yo creo que uno tiene que estar contenta y valorar el momento que está viviendo. Además que Nati, cuando uno está bien sola, uno puede ahí recién entablar una relación de pareja rica. Porque si tú tenés mucho rollo estando sola, es imposible que te puedas complementar con una persona porque tú lo estás bien. O sea, de verdad. ¿Tú te has casado una vez? Uy, no, a ver, yo me casé una vez... Situación complicada, como diríamos. Es como yo me... Yo me casé una vez en México, por lo tanto no era legal en Chile. Por suerte no me casé en Chile porque si no habría sido muy engorroso separarse. Luego me iba a casar nuevamente. Yo no devolví la argolla, la sigo teniendo, es mi anillo de compromiso. No pienso devolverla porque es lo único costoso que me han regalado en la vida. Es mi anillo de compromiso de ahora. Me lo gané. Y bueno, seis meses antes de casarnos, dije que no, que mejor que no. Ah, pero tenían fecha ya. Sí, fecha. Pero te quedaste con anillo nuevo. Seis meses. ¿Y qué te hizo retroceder? ¿Qué te dio miedo? ¿Te dio miedo? Me dio miedo porque la verdad es que en una relación súper tormentosa, él era muy inmaduro y no... O sea, era claro que si nos casábamos, nos íbamos a terminar separando igual. Entonces la verdad es que no quería involucrar a mis hijos de nuevo porque es súper doloroso de separarse. Es muy serio. Y fíjate que después, sin buscarla, estuve bloqueando varios años a él. Ay, eso es lo más entretenido. Lo más entretenido. Y de repente me llegó una persona sin quererlo. Yo nunca había tenido en la mente estar acompañada, no había conocido a nadie. Estaba como en la mía. Y me llegó esta persona que ahora está conmigo y que la verdad es que no sabía que existía alguien que te pudiese contener de esa forma, que te pudiese atender de esa forma. Y fíjate que nunca había tenido una persona así a mi lado y lo estoy pasando súper bien. ¿Ya han pensado en casarse? No. No se demoró ni un segundo responder la cara. Con ninguna posibilidad. María, tenemos un señal usted, por favor. Novia con bebé dice, cuando conocí a mi marido lo primero que le dije fue, tengo el vestido de matrimonio en la cartera. Así que si en tus planes no está el matrimonio, yo digo next. Ya llevamos cinco años de matrimonio. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Pero en todo caso... Que cambia el Twitter. Eso no le resulta a todo el mundo, en todo caso. Obvio que no. Yo, por ejemplo, le he contado que mi historia partió al revés, pero a mí me llegó un minuto de la vida que yo vi que estaba con mi hija y mi marido y yo me quería casar. ¡Ay, me quería casar! ¡Me quería casar! ¿Por qué no decirlo? Siempre quise casarme en la catedral de Chillán. Yo soñaba cuando chica que me casaba ahí. Pero yo me quería casar, pero yo no quería que mi marido supiera que yo me quería casar. Entonces yo no le decía que me quería casar, pero yo le tiraba como indirecta. Así hablábamos de la vejez, por ejemplo. Si usted quiere casarse, hablen de la vejez, de cuando él va a estar enfermo, de cuando nadie lo va a cuidar. Y tú le dices, pero ahí voy a estar yo, aunque se me caiga todo el cliente, aunque quede inválido, yo voy a estar ahí contigo. Y a mi suegra me la traigo, madre, para acá. Oye, Mariela, el punto que vos estás dando es súper importante, Ale. Porque hoy en día el amor es muy... Ah, es decir, todo bien, cuando estamos todos perfectos, cuando están las lucas en la casa, cuando todo marcha. Está bien, cuando después queda el otro sin trabajo, cuando realmente necesita la contención. Y la cuestión es que mi marido, como que mi marido jamás... O sea, la gente nos preguntaba, nos decía, oye, ¿ustedes cuándo se van a casar a mi marido? Así, ¿está ahí loco? ¿Cómo se te ocurre? ¿No? Y como, un día le tuve que decir, no, de verdad, un día le... No, yo también le decía a la loca, decía, no, yo no hay que ir bien, ¿no? Nosotros no necesitamos... Ah, pero tú querías ir siempre. Sí, pues, entonces yo un día le dije, ¿sabéis qué le dije yo? ¿Sabéis qué le dije yo? Mira, yo te agradezco tu honestidad en el fondo, pero no tenéis para qué decir, como tan así. Tú puedes decir, no, más adelante nos vamos a casar. La cuestión es que cuando a mí me dio la locura, yo empecé a decretar que mi marido me iba a pedir matrimonio. Entonces Felipe me miraba y me decía, gorda, me miraba y me decía, cásate conmigo. Me hacía un pancito, me decía. O sea, me hacía un pancito. Mi amor, no sé qué. Cásate conmigo, cásate conmigo. Y un día antes de que él me pidiera matrimonio, yo le dije a una amiga, ¿sabéis qué? Hiciste un vudú. En cualquier momento me van a pedir matrimonio. ¿Por qué? No sé, al otro día del cumpleaños, cuando mi hija cumplió un año, mi marido me pidió matrimonio. Pero Mari... Sancho, ha costado mucho, mucho, mucho. Bueno, yo fui de unos queridos. Pero Mari, ¿nunca pensaste tú pedir matrimonio? Está ahí loco. Eso, porque yo te iba a decir, pues yo lo hice. Tú lo hiciste, me acuerdo que Soledad Honeto, bueno, no es un tan buen ejemplo, pero Soledad Honeto también contó que ella pidió matrimonio. Y se separaron, y se separaron, mimos. Pero ella pidió, y el fin de semana estaba leyendo, no me acuerdo en qué parte, que decía que había una especie de movimiento llamado, él dijo que sí, pero en inglés. Justamente para que las mujeres... Dice yes. Para que las mujeres se empoderaran y ustedes pidieran matrimonio. Lo que dice la Mariela, así como, no, hay que esconder los deseos y casi que le hiciste brujería mental, que me pida matrimonio. No, se llama decretario. Estoy leciando, estoy leciando, que me pida matrimonio, que me pida matrimonio. ¿Por qué no pedirle tú, como fue el caso, me acuerdo, Ale, que tú contaste el tuyo? Que sabés que lo que pasa es que si uno tiene ganas, ¿por qué no va a...? ¿Por qué no? ¿O dejarlo claro? ¿Por qué no lo vaya así? Porque yo soy súper insegura, po, entonces yo de partida siempre en mi vida estoy pensando que no, que no me quiere tanto, que no es así. Yo soy así. Entonces yo decía, si el día de mañana estoy casándome en la iglesia, sabiendo que yo fui la promotora de esto, no voy a poder vivir tranquilo. Tiene que ser algo que él le nazca natural. No te sentirías tan segura. Pero le da indicios, porque a mí me dicen que va con un traje blanco, con un ramo. Y tú con un ramo. Pero fue súper romántico. Y tú, Roberto, tú que estás en pareja ya un rato, de repente conversando, si le gustaría formalizarlo. Me están apretando, Roberto. No, para nada, no me están apretando, pero obviamente que no hemos conversado, pues sí, ya vivimos juntos y todo, y puede llegar muy bueno. Puede estar muy bueno. Pero por favor, no se lo casas simbólicamente. Queremos, queremos. Invita, no te mande un club. No, no, no. Es que realmente no me ha detenido de casarse las fiestas. No, pero ojo. Yo me casaría el día siguiente. No, pero Roberto se casaría por cancro. No, pero no. Hablando súper en serio, lo hemos hablado, pero si yo, si nos llegamos a casar, hemos dicho que no queremos ser la típica que estás ahí. ¿Pero tú crees en el matrimonio? Yo no mucho. ¿En serio? No, no, o sea, no necesito un anillo para decir que voy a estar con esa persona toda la vida. Ah, chingues así. ¿Qué pasó? ¿Algo pasa? ¿Algo pasa? Queremos que Roberto se la cargaba. Ay, qué bonito, vamos a matrimonio. Por favor, Michael, avísame a Fernanda y dile a su madre que también le diga a su madre que mire en la cama. ¡Qué lindo, me muero! Usted, Roberto, le era su propio GC en este momento. ¿Roberto se casará? No, para nada. No, mamá. No, miento, miento. ¿Dijiste sí? Oye, que son malos. No, no, no. ¿No hay pensado cómo pediría el matrimonio? No, anda, saca la foto. Anda, saca la foto. No, es para, para, para. ¿Aquí se lo van a creer? Y bueno, mira, si es que me caso, al único que no voy a invitar para ser a la voz de no. Pero si dijiste. Me amenaza. Sí voy a invitar a su pareja, a su mujer, pero a la voz de no. Dijiste, no, para nada, porque ya estamos viviendo juntos, porque no necesito de los papeles, porque seguiste. ¿Viste? Por eso yo le cuento razón a Luisñeco. La parándula miente. A mí me preguntaron. No. ¿Crees en el matrimonio o a la flota? Para nada. Pero sí me casaría. Claudia, tenemos a Fabita a través del Twitter. A ver, ¿qué dice la Fabita? Ay, soy donante. Dice así, conocí a mi marido un 15, el 30 me pidió por los Leo. Al mes vivimos juntos, a los dos meses me pidió matrimonio. Mañana cumplimos nueve años de matrimonio. Feliz show 41 y el 30. Muy bien. Hola. ¿Sabes qué? Yo siento que de repente nosotros... Pero, ¿qué pasó? ¿De qué te ríes? ¿Qué dijo la Fer? Cumplí la misión de la Ale. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la Fernanda? ¿Qué? ¿Está mirando? No, bueno, me creí. No, permiso. Primero te lo voy a mostrar a Roberto, pero si me autoriza. A ver, ya. No, pero no mandé la foto. A ver. A ver, a ver. Yo le digo a la feña que le explico el tema y le digo, mándale un mensaje a Roberto para hacerlo público. Ah, ya, ya. Espérame, deja... ¿Por qué si la niña te lo mandó? No, solo puedes leer eso. Tienes que buscárselo a él, vaya... Dijo para hacerlo público. ¿Es audio o es...? ¿Puedo decir? No, no lea el otro, pero ¿puedo? Sí, lo lee. Ya. La feña me dice, estoy esperando el anillo. ¡Oh! ¡Oh! Por la canción DJ Love. ¿Y el anillo va cuando? Ella está esperando el anillo. Con los cajados que el anillo va cuando. No le va a encontrar el anillo. Pero, Roberto, yo como amigo te aconsejo, y se lo dice a la feña, que no se casen todavía. Tengo un mensaje para la feña. Feña, es sumamente importante que el hombre... La feña está trabajando a esta hora. No te está escuchando. ¿Y cómo? No, mándale el audio. A las chiquillas que están en la casa, y vos grabás para la feña, es súper importante dejar un anillo en el velador. Dejar el anillo en el velador para que tu niño, tu pareja, tu compañero... Claudita, la cordita. ... pueda entender que... Claro. Se nota que ese fuellón se está consolando de un cualquier cosa. Ya, pues, Claudia, que la pibia está haciendo clase. Ya, 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 dale. No, es que claro, porque muchas veces... ¿Para que pueda medirlo? Muchas veces, amigos míos, me han dicho, Claudia, no sé cómo regalarle el anillo porque no tengo su medida. Sí, a mí también va a pasar. Entonces, ustedes sean más mibritas y dejen un anillo ahí en el velador siempre, todos los días, en la casa del si es que no viven juntos todos, con la medida de su dedo. Claudia, porque nadie te va a decir, dame la anillo para sacarte la medida. A mí me consta que en algún minuto, Roberto, y esto es muy en serio, sí estuvo averiguando cómo medir el dedito de la feña. Pero Fernanda, no te estoy ayudando, po. Todas estuvimos, todas estuvimos ahí. Espérame. Fernanda, tratando de medirte el dedo. Fernanda le quiere mandar un mensaje. Yo no. Fernanda tiene otro mensaje. Dios mío. Que es más importante que el anterior. A ver. Saluda a la abuelita de la feña que siempre nos ve tan bien. Sí, la mamá también. Ya. Saludo para toda la familia de la feña. La feña te escuchó, dice, grande, Clau. Escucha el audio. Y que no le mande más audio porque está haciendo clase. Ya, muy bien. Pero sí me dice, y me dice, dilo al aire, no hay problema. Primero me dice que hoy día mismo va a dejar un anillo así como que no quiere la cosa en el velador para que quede atento. Pero me dice, dile a Roberto que me regaló a la Sara en vez del anillo. Oh, para hacer meleza en todo el jueguito. Le pusiste ahí la perra en vez del anillo. No, ¿cómo le dices perra? No, la perra la compraste. La que regaló. No, 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 perdón. Pero ese fue un regalo que en el fondo refleja que ya estamos por... Pero también me dice, es que esta me gustó, pero Roberto es tan pavo que no entiende las indirectas. Ah. O tal vez las entiende y se hace en la... Mira, a mí me gusta. ¿Puedo empezar algo? Quiero decir algo. Efectivamente, y es cierto, estaba buscando medidas de anillo porque para mí es muy complicado porque la feña no usa anillo. Entonces ya partimos complicado. Ay, qué gallo me ha ido. Y la que me ayudó en cierto modo y que también fue Maikel fue la Belenaza. ¿Te acordáis que justo sacó un anillo y ahí le pregunté... Fue el estándar que la fue mover. Empezó a ayudar. Lo que sí estoy viendo, cómo hacerlo, porque me da lata hacer como lo tradicional. Entonces estoy viendo, le digo, ya la feña, nos vamos de viaje. Ahí no va a ser porque todo el mundo vive en la playa y puesto que es muy fobio. Estoy buscando un momento. ¿Para pedirle el matrimonio? Ya no hable más, mi hija. ¿Sabes qué? ¿Qué te callabas? ¿Te doy un consejo? ¿Te querés casar conmigo, oye? Te doy un consejo súper, de verdad, en serio. Yo creo que tiene que nacerte. Sí, no. Y las cosas cuando son así como... No, 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 por eso. ¿Cómo no? Pero no, ¿por qué te vas a casar? Pero de corazón llevan muy poco. ¿Les cuento algo? Estoy querida. No, Máñez, no le hiciste. No. No, es que... Después la gente pololea 25 años. Ah, no, es que tú pides que estás pololeando 25 años. Oye, yo soy de la idea, y la feña lo sabe, de que ellos no deberían casarse todavía. ¿Por qué? Yo se lo he dicho a los dos. ¿Por qué? Bueno, yo soy de la idea de que no deberían casarse todavía. ¿Qué es que te gustó a ti? ¿Pero por qué no le estáis tirando a ti? Nadie, pero estaba jurado y se los dije jurado. Ay, qué brujado. Yo creo que no deberían casarse todavía. ¿Por qué? No, porque yo creo que no deberían casarse todavía. Chiquillas, chiquillas, yo quiero dar un consejo a todas las mujeres solteras que nos están viendo ahora. Chiquillas, está en ustedes. Si ustedes quieren quedarse con ese hombre, quieren que ese hombre le entregue el anillo, lo que sea, que al final da lo mismo, si es caro, barato, no importa. Ustedes tienen que utilizar la psicología inversa. Entonces, cuando usted va a costar un anillo, más o menos... Cuando usted da lo mismo, cuando usted da lo mismo, cuando usted da lo mismo, no todo eso. No, pero para saber, pues... Bueno, tenéis de 150 lucas para arriba, yo creo. No, pero... Menos incluso. Puede ser un anillo de coco como el bejari con... No, pero déjenme dar el consejo a las chiquillas. Lo que usted tiene que hacer es mostrarles que a usted no le importa. Ustedes no están ni ahí. Amarrando a la gente. Entonces, con eso, ustedes se van a poner al otro lado. Por ejemplo, ah, es que no sé cuánto, sí, quiere tanto a su marido. Sí, pero es que ellos están casados, es otra cosa, es tan bonito, qué lindo, ¿cierto? ¿Cachai? Entonces uno tiene que hacer esa psicología inversa y mentalizarse de cuando el hombre te mira, tú dices, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo, cásate conmigo. Vamos a dejar esta decisión en manos del público. No, 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 le voy a dar un consejo a las chiquillas para el público. Ah, ya. Encuesta a las chiquillas en hora de intrusionar. ¿Tiene Roberto Arce pedirle matrimonio a su hermosa Polora? Yo no voy a decir algo, porque te cuento que ya la excusa más pétida del mundo. Estoy tirando. ¿Qué quieres decirle? Deja la encuesta, por favor. ¿Se me acaba de hablar, Maite y Roldán? Perdón. No, que mira, tú acabas de decir que ella no usa anillo. O sea, ¿qué excusa más barata? ¿Tú crees que si alguien te regala un anillo de compromiso hermoso, bonito, no lo va a lucir? No, no, no. El único anillo que yo he ocupado en mi día son los anillos de compromiso. Capita, no me entendiste. Ella no usa anillo, entonces no he podido sacarle un anillo para hacer la medida. A mí me regalaron un anillo y nunca nadie me hizo un anillo. Ya, pero vamos paso a paso. Me conocían también y me dejó el anillo. Ya, pero ¿por qué lo presionan? ¿Cuál es la obsesión? No, ya está regalando el perrito y el perrito era el fondo para molinarle la perrita. No, 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 porque nosotros siempre hablamos de que la gente tiene que tomar sus decisiones en libre. Y esta es una tremenda presión para que el pobre pelotudo termine pidiendo matrimonio en una semana más. Miren la cara que tiene. No está pasando pésimo en este momento. Dos cosas, yo dije que era un pésimo consejo. No, porque no quiera que Roberto... Perdón. Si a él le nace pedirle matrimonio, no quiera que le diga matrimonio. Claro, que haga lo que quiera. Porque yo creo que las mujeres no tenemos que estar esperando que nos digan matrimonio. Sí, todas las personas... Puedo decir algo súper en serio. Tiene la cara de idiota con la que yo ahora. Y esto lo voy a decir muy en serio porque nos está viendo toda la familia y van a pensar que casi que la feña me está... Nosotros con la feña hemos conversado. Es cierto. Es cierto. Si ya se da dos la cuestión. Yo ya le dije, mi vida, hasta viejito voy a estar con la feña. No necesito un anillo. No necesito un matrimonio tradicional. Si es que yo me caso con la feña, que lo hemos conversado y que va a ser así, no va a ser de una manera tradicional. A mí no me interesa la iglesia, no me interesa la fiesta. Sí, voy a hacer una parrilla, voy a tirar la cara. Esa, voy a tirar la garrilla. Michael Roldán acaba de sacar GC. Cámara 3, mira para su lugar, por favor. Dice lo siguiente. Tengo manito. Michael Aroberto. ¡No! ¡No! ¿Pero cómo le has dicho así, Michael? Porque lo estoy defendiendo, pero imagínate. Somos un panel completo que está diciendo... No, yo me excluyo. Cásate, cásate, cásate. Tenemos el pelotudo de la oreja. Cásate, cásate, cásate. ¿Y te agrego algo? Tenemos al público que lo va a presionar. No, miren la cara. Y te agrego algo. No, miren la cara. Tú sabes quién era la vecina. Viene la abuela de la peña viendo a una... ¡Qué grita! Tú sabes quién era la vecina de la peña antes de irse conmigo. Soledad Neto. Entonces le digo, hola Soledad, cásate conmigo. No te lo juro por mi vida. La vecina de la Soledad Neto, o sea, la peña por todo el rato. Es lindo casarse con fiesta y con todo. Lo que pasa es que aquí en este panel... El amor dura tres años y medio y nada más. Tenemos tres mujeres casadas, una soltera y otra soltera. Soltero hasta la tumba. ¿Qué pasa? Yo no tengo que hacer el cumbia. Quiero que... Creo que Roberto está temblando. Dale, Roberto está temblando. ¡Vamos, vamos, está bien! Porque si no se pasa igual se como fiesta. ¡Uy! ¡Uy! Oye, si, 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 si. ¿Puedes hacer otra? No, no, yo no. Yo no. Yo no tengo la joda de la cumbia. Yo, 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 yo. Yo digo, yo, yo, yo... ¡Rebollas vacaciones! ¡Uy! ¿Para dónde te llevas a ir pa' tú? Vamos con encuesta en hora de intrusiar, dice debe arroa Roberto Vance pedirle matrimonio a su hermosa polola, 67% dice sí, atrévete atrévete no de retrusiar ni un pato solo el 33% dice que más adelante en todo caso, mira, es que yo creo que es una decisión tan personal, pero yo creo también, mira, lo que tú tienes sí podría llevar el nombre de matrimonio porque lo que tiene Roberto es una relación de pareja que viven juntos que tiene una proyección decía que se van a estar juntos hasta viejitos entonces yo creo que cuando las cosas son ¿por qué quitarle el nombre? ¿cierto? o sea, yo siempre lo he pensado así porque hay gente que dice no, si estamos pololeando pero no se ve nunca ni nada ¿no? ¿cierto? ahora yo les paso una pregunta cuando tú te ves todos los días o una vez a la semana o lo que sea y tienes una relación una conexión especial y se aman y hacen el amor y se acompañan y se dan consejos eso es un pololeo ¿cierto? entonces hay gente que le cuesta tanto decir oye, estamos pololeando sí como que evitan los títulos ¿cierto? yo creo que no hay que evitan los títulos porque las cosas dentro de la sociedad tienen un nombre para eso son los frescos pero sí sí creo que si para ella es importante también para él debería serlo y deberían transar por eso yo me gusta tu actitud porque lo que tú dices al fondo que a ti quizás no es una meta llegar pero sí para ella es importante ¿qué pasó? yo no creo yo no yo quiero hacer un comentario pero antes tenemos un nuevo GC de Roberto ¿qué hago le dijo? Roberto saluda a la cámara 1 mira fijamente y dice lo siguiente Roberto ¿qué querés decir? dos cosas uno oye mira tu teléfono voy a decir dos cosas de este lado de acá ya tenemos el canje para el anillo ya es que por ahí voy por ahí voy así nomás voy a decir dos cosas oh la peña me acaba de bajar del matrimonio no mientan porque ya estuve semi castigado el domingo dos se casa mi mejor amigo lo cual también ya hay una suerte de presión una presión y tres si es que los invito a cada uno de ustedes ¿qué me regalaría a cada uno? para ver si los invito o no porque acá el regalo es más importante porque obvio que Michael Roldán me va a regalar el hervidor de 10 lucas si eres mal hablado y hago buenos regalos para el matrimonio yo te regalaría una parrilla porque eso es lo que siempre une a los amigos y ponemos ahí la música ¿tú me vas a dar un consejo a él? si yo ya ni me acuerdo que consejo voy a dar pero si básicamente yo no le iba a responder a Michael ¿qué regalo? yo creo que el matrimonio no es un título para los demás es para uno yo creo que es muy bien es solo para los hijos hay que tener un cuidado con la relación que generaste como sobre todo cuando es de familia como que ahí yo siento que también hay algo para cuidarlos por ejemplo en mi caso ¿sabes por qué para mí es importante casarme? porque mi hijo yo ya había tenido una relación con una persona antes entre medio de su papá y Paulo entonces él sufrió mucho cuando yo me separé de esa persona sufrió muchísimo porque además esa persona no tuvo la diferencia de despedirse de él ah igual que otra gente porque fue muy triste entonces cuando eso pasa ¿cachai? para nosotros para Paulo también era importante decirle a Javier 6 que yo Javier voy a estar contigo voy a estar siempre y voy a estar siempre claro y él fue súper importante dentro de esa fiesta que nosotros hicimos qué importante más allá más allá de si nosotros lo hicimos legal porque nos creemos en las leyes yo creo en el Estado sin duda ¿cachai? más que espiritual porque no somos tan espirituales es nuestra forma de verlo sin duda yo creo que cada caso es único y cuesta generalizar en esto pero sí me da la sensación de que mucha gente se casa un poco por lo que decía la Cata por la seguridad porque se firma se va al registro civil por la seguridad de si se muere una de las personas para dejarle un bienestar a los hijos ahí es cuando yo también me cuestiono cuánto hay de decisión real de amor al momento de casarse sin duda que hay amor pero a lo mejor muchas personas decidirían no casarse si no existiera ese tema de que te tienes que casar para la legalidad para darle seguridad a tu pareja para darle seguridad a los hijos y Fernanda me acaba de escribir que quedo abajo del matrimonio por negarme a qué hacer así que muchas gracias por estarme de un matrimonio yo justamente cuando yo decidí y es que sigue con cara de idiota el pobre asustado cuando nosotros decidimos no casarnos con mi expareja lo que más había era amor fíjate pero yo prevalecí mis hijos porque yo dije chuta a lo mejor él no está no es tan comprometido con mis hijos y yo no puedo volver a vivir lo que vivieron ellos hace un tiempo atrás que fue una separación entonces para mí fue súper difícil y lo conversamos y le dije ¿sabes qué? para mí son más importantes mis hijos te quiero, te amo, te adoro yo podría estar eternamente ¡wow! pasándolo muy bien con él pero para mí fue mucho más importante mis niños y dije no compadre porque mis hijos necesitan una estabilidad y como tú no me das esa estabilidad sobre todo con respecto a ellos no hay matrimonio y punto entonces no siempre muy bien muy maduro también oye queríamos saludar a Matías y a Camila Irane que nos permitieran conversar sobre este tema un capital la sociedad que entra en el mío también y que nos gusta mucho hablar y que tiene que también con el nuevo Chile hablábamos de que no es cierto de que hay menos matrimonios pero también hay un nuevo Chile que tiene que ver con la migración han llegado a nuestro país personas desde distintas partes de Latinoamérica a buscar una oportunidad y fíjense que a tal nivel que la Miss Chile de este año es chilena y venezolana por favor Michael entonces si gana no vale claro que vale porque ella está representando a Chile pero tiene raíces tiene sangre tanto de de sus padres que uno es chileno y el otro es venezolano ella nació en Chile nació en Chile después se fue a Venezuela regresa nuevamente a nuestro país por ende si gana si va a valer Mari pero es es lo rico de ver como efectivamente la inmigración en este sentido si está teniendo un efecto un efecto concreto hace un tiempo teníamos no sé Jorge Valdivia que es venezolano Omar González que es de Sudáfrica creo o sea son de Sudáfrica justamente pero ahora estamos pensando que de acá cinco años más Ale vamos a tener representantes del deporte donde a lo mejor gran parte van a tener raíces de otro país exacto de hecho hace poquito mostraban una niña que ya en el circuito escolar la lleva y ella es adoptada por una pareja ¿no es cierto? y venía desde Haití así va a ser nuestro país de ahora en adelante que ha pasado también en muchos lugares donde por ejemplo los africanos han hecho que en Europa les vaya mucho mejor en fútbol gracias a eso nosotros conversamos con Andrea Díaz aquí está el informe la nueva Miss chilena venezolana aquí está si usted es de las personas que cree que la inmigración es negativa para nuestro país aquí le tengo una buena razón para cambiar de opinión se trata de Andrea Díaz nuestra Miss Chile que resulta ser chileno venezolana mi mamá es venezolana mi padre es chileno mi familia paterna está toda acá en Chile yo nací en Venezuela a pocos meses de haber nacido nos vinimos a vivir para acá para Chile estuve viviendo hasta los 6 años aproximadamente luego regresé a Venezuela estudié allá en la universidad al finalizar mi carrera me fui a vivir a Panamá luego viví un tiempo en México y de ahí me vine para acá para Chile entonces bueno ya tengo 3 años acá y bueno súper rico feliz esta guapísima mujer a pesar de tener doble nacionalidad eligió a Chile para participar en concursos de belleza llegando a ser nuestra nueva representante en el concurso bueno fue una emoción muy grande como ves bueno lloré muchísimo en el video se puede ver porque pensé que no iba a poder lograrlo por mi tema de doble nacionalidad pero pensé que eso iba a ser algo en contra que no me iba a dejar ganar y realmente pasé todo el concurso pensando de que no no iba a ganar no iba a ganar no iba a ganar y cuando dijeron mi nombre fue una emoción inmensa o sea también es una responsabilidad porque hay mucha gente detrás de todo esto que me ha apoyado y bueno y también estaban 18 millones de personas que están esperando que me traiga esa corona para acá un concurso que le abrió las puertas del mundo ya que ahora se le vienen nuevos desafíos y representará a nuestro país muy lejos del continente el concurso va a ser el 16 de diciembre en Tailandia tendría que irme aproximadamente tres semanas antes estaría viajando a finales de noviembre así es debe llegar antes ya que la preparación para este tipo de concursos no es nada de fácil y no se debe tomar a la ligera y bueno la verdad es que viene una preparación bastante fuerte porque nos queda poco tiempo son tres meses apenas lo que nos queda bueno clases de oratoria pasarela gimnasio dieta también quiero integrar este programa social quiero trabajar un poco con comunidades pero aunque no lo crean no es el conflicto más difícil de Andrea porque a pesar de ser una gran candidata el hecho de ser chileno venezolana le ha jugado en contra en cuanto al apoyo popular yo he sido inmenso la verdad es que sí obviamente hay personas que no están a favor como todo en la vida hay gente que está a favor y gente en contra pero la verdad es que he recibido muchísimo apoyo tan felices del ejemplo que está dando Chile de inclusión de aceptación fuimos en busca de nuestras famosas para saber qué opinan de que Andrea una mujer chileno venezolana nos representa en el extranjero y afortunadamente no recibió nada más que apoyo uno mira alrededor y cuántos son chilenos chilenos no o sea no porque todos están mezclados entonces tampoco creo que sea tan absoluto y me parece que se condice con los tiempos será entonces que la inmigración que a veces es muy mal mirada también tiene su lado positivo ciertamente cuando es controlado y cuando y cuando es planificado o tratado con la atención que se merece puede ser de mucho aporte los sueños de muchos chilenos ¿cómo está este nuevo Chile? ¿se parece a Nidia Caro? ¿a quién se parece? ¿qué? ¿sí? no hay razón la encuentro súper parecida yo encuentro que se parece un poquito a la Shakira cuando era morena hay una foto mira por ahí encuentro que va y a la Natalie Chilet también en la sonrisa pero toma la Natalie muchas gracias ¿sabes lo que también tiene tú que eres experta en mi por supuesto mi oso yo soy mi oso como dice la de no venezolana aparte de haber participado en todos los concursos mi es para de lo diferido todo eso de todo tipo de concursos también soy mi oso y me encantan los certámenes y siento que que bueno Venezuela tiene un prestigio internacional con respecto a los certámenes de belleza ahí están las escuelas de mises más connotadas bueno en Puerto Rico en Colombia también y otras escuelas de mises en Filipinas y en otros lugares del mundo en China y creo que es súper interesante esta mixtura ¿cierto? porque lo que decía la nota de estos nuevos chilenos que finalmente bueno ella tiene un familiar directo que es venezolano otro que es chileno y esta mezcla yo creo que no claro es muy bonito verlo también en los certámenes y yo creo que también se toca algo que es súper interesante y pasa en todos los concursos por ejemplo llevando a los otros tipos de certámenes cuando salió Sigre Alegría como reina del festival de Viña era el tema de que la mujer estaba más empoderada y también podía tener una relación con un hombre menor que eso era antes permitido solamente para los hombres tener una relación con una mujer menor pero quizá no sabía tanto en el caso de las mujeres entonces también pasa que los reinados eligen personas que obviamente tienen la capacidad de ser unas excelentes representantes pero también tocan teclas de la contingencia interesante a mí me parece que ella representa al nuevo Chile y eso es muy importante para nosotros llevarlo a un certamen ¿no? es muy bonito y muy bonita le hicieron con mucho amor y hay que decirlo muy linda lo encuentro increíble o sea no solamente por este tipo de concurso sino que también lo que también vamos a ver por ejemplo en otras disciplinas como tú bien decías el atletismo el fútbol mucho va a ser mucho mejor nosotros también como país que tan somos tan deportistas ganamos tantas cosas ni tan bonitos perdón ¿quién es 100% chileno? o sea si es por eso de verdad ¿quién es? ¿tú eres 100% chileno? creo que nadie es 100% chileno 100% chileno tendría que ser una Miss no sé Mapuche a lo mejor no no sé pero da lo mismo pero sabéis Kike además nos puede enseñar mucho porque ella claramente viene de un país donde saben cómo se maneja este tipo de temas imagínate como bien decía la Cata después de Cecilia Goloco tenemos a esta Miss y que después sea un exponente y que nos empiece a enseñar a humanos me parece espectacular fantástico y de hecho va al Miss Universe ¿no? y ojo bien breve porque por ejemplo ahora sí una nueva nómina de la selección chilena y también se está hablando de que posiblemente pueden haber varios extranjeros dentro de esta nueva nómina dentro del recambio del fútbol chileno lo cual me parece espectacular a mí me parece bien vamos a ganar un campeón Chile así es pero también recordar que tuvimos una representante mapuche la Jimena ¿verdad? Filipán Filipán y también y fue un rally también sí y ella pasó por hartos problemas también con el tema del bullying con el rally es que después subió de pesos y todo esto esta chica me parece sumamente guapa me gustaría hacerle preguntas más culturales porque encuentro que para esto se necesita saber mucho de cultura y de todo un poco ¿cierto Nati? tenemos que ver qué preparación tiene detrás porque si no vamos a ir bien representados no hay que hacer una hay que hacer una base yo me imagino que por algo ganó ¿no? no por eso bueno pero es que discúlpame Ale porque últimamente se ¿quieres ser Miss Chile? ya ok listo chao entonces estamos perdóname Claudia pero yo pero ha pasado Nati por supuesto que hay para concursos que las llaman por teléfono pero en este caso hubo un certamen yo entiendo lo que tú ves que hay oportunidades que el fondo ha sido como un contacto pero en todo caso en esta oportunidad hay concursos y la mayoría de las que nos representan afuera han ido a varios concursos antes y si tienen experiencia eso es fantástico por eso te digo porque a mí me interesa mucho que nuestro chilito quede muy bien parado entonces como uno sabe de repente que existió en algún minuto estos reinados que en el fondo eran sin participar porque en el fondo le ganaba y no hacían nada entonces me parece también bueno pero yo te tengo fea esta chiquilla me parece muy guapa me parece muy bien siendo venezolana debe estar muy bien y habla muy bien también me parece importante lo que dice la Claudia y también siento que si ganó un concurso porque tiene la preparación pero me parece más importante lo que tú destacabas al principio del debate Ale la señal que está entregando Chile no solamente el aceptar que son los nuevos chilenos justamente sino que que una comisión decida mandar a representar a tu país a una persona que es tanto venezolana como chilena me parece súper interesante como la señal que nosotros estamos entregando al mundo decir nosotros somos un país que aceptamos a los inmigrantes y no solamente los aceptamos de la boca para afuera sino que además los incluimos de manera tal que queremos que nos representen a nivel internacional porque para mucha gente los concursos de yesa puede ser una especie de incluso una tontera pero para muchas personas y me incluyo siento que es una forma de intercambio cultural súper súper importante y que justamente genera algo no solamente en las competidoras sino que también en lo que tú muestras de tu país a nivel extranjero entonces me gusta la señal que estén dando la cata más de una tijera menos de un minuto catapulido estamos viendo a los candidatos a Mr. Chile vamos a seguir en los certámenes y aquí estamos viendo hombres guapísimos y nuestra periodista Zoe estuvo ahí y hizo este backstage del Mr. Chile y lo compartimos contigo póngale pega Zoe todavía no vuelve chiquillas llegamos hasta las pipas de Einstein en la comuna de Independencia donde se estarán presentando los 13 finalistas del Mr. Chile quiere ver el baile de estos guapísimos concursantes todo en el siguiente informe de intrusos invitó usted a los Mr. Chile pero por supuesto los Mr. Chile los tengo acá dentro los invito a pasar chiquillos vengan vamos por favor chiquilla llegamos hasta el interior del local donde los Mr. Chile se están preparando para un show que van a realizar en unos minutos más señoras ¿qué le parecen los Mr. Chile? ay genial estupendo ¿no? ¿estupendo? sí estupendo ¿qué te parecen los Mr. Chile? eso estoy viendo mira sí igual debería moverse un poquito más porque le falta están medio tiesos buenísimo un poco tiesos ¿qué le parecen los Mr. Chile? buenísimo guapo guapo igual baile espectacular maravilloso increíble un poquito más de swing pero bien nosotros deberíamos salir primero segundo y tercer lugar porque somos espontáneos 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 somos alegres teníamos ángel tenemos carisma somos empáticos tolerantes y aparte queremos verlo a ustedes súper bien Bastián Galvez eres uno de los favoritos aquí de las chiquillas aquí afuera qué bueno qué bueno estamos bien entonces fuiste elegido uno de los favoritos allá afuera por las chiquillas ¿qué se siente? un honor muchas gracias por ser su favorito y después de tanto baile y tanta cueca yo me voy a quedar aquí eligiendo quién de todos estos chiquillos guapos tiene las mejores calugas oye parece que quede solo ¿se la llevaron? bueno esta fue la nota de Mr. Chile para intrusos un abrazo para todos los Mr. Chile que han hecho harta harta cosas han hecho harta que se muestre pero tenemos una nueva polémica farandulera porque Pamela Díaz así como que no quiere la cosa hizo en su Twitter una encuesta preguntando sobre los animadores del próximo festival de la canción de Viña del Mar y a su people no le gustó nada a la dupla y parece que a la mismísima Pamela Díaz tampoco le agrada mucho que terrible para cambiar los animadores así es porque primero hace esta encuesta donde invita a su público a decir si te gusta o no te gusta esta dupla donde la mayoría de verdad hay que decir andan bien amargo en redes sociales dijeron que no sino que además hay otro momento en el cual un usuario no me acuerdo quien comenta que es pésima la dupla que son muy fome que no van a tener ningún sabor y Pamela Díaz agarra ese tweet lo retuitea y se ríe ja 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 ¿Qué hicimos en intrusos? ¿Qué hicimos en intrusos? Fuimos a hablar con Pamela Díaz enfrenta la cámara de intrusos y en lugar de decir no chiquillos no 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 ella habla fuerte y claro siempre lo hace Pamela Díaz sobre esta nueva dupla María Luisa no le suma al festival son parte de sus declaraciones Dios mío eso y mucho más de Patre de la Fiera en este exclusivo informe de intrusos que hemos preparado para ti y que lo compartiremos después de una pequeña pausa comercial es muy cortita tú también yo creo que María Luisa es una persona que no sé si le suma mucho al festival que no sé si le suma mucho al festival esta es solo una parte de las declaraciones que la fiera dio cuando le preguntamos qué opinaba sobre los animadores de Viña y eso que según Pamela lo harán muy bien yo creo que lo van a hacer bien de hecho en ningún momento uno cree que lo van a hacer mal claro que la pareja elegida por los organizadores a la fiera no le gusta mucho porque dice que a ella María Luisa Godoy no le produce nada y no le aporta al certamen yo creo que María Luisa es una persona que no sé si le suma mucho al festival hay una expectativa a un morbo a que lo va a hacer bien pero obviamente si se equivoca no se equivoca el vestuario el maquillaje pero aquí me pasa que no hay mucho eso bueno eso fue en cuanto a María Luisa pero y Martín salió la última noticia una vez hace muy poco como un recuadro que decía menos química que los animadores del festival de Viña y yo concuerdo con eso hubiera puesto la Diana con Martín un día otro día hubiera puesto la Tonka con Lago otro día hubiera puesto la María Luisa a lo mejor con Nacho Gutiérrez o con Pancho Saavedra y el último día hubiera puesto algo más distinto no sé siempre he dicho que me hubiera gustado o ver en el tiempo más a Cristian de la Fuente con alguna extranjera Sofía Vergara que está en su mejor momento y aunque usted no lo crea una de las cosas que más le molesta sobre la pareja elegida es la poca química que hay entre ellos sí menos que Rafa y Carola menos por último la Carola le evitaba la belleza y era una cosa que se veía impresionante y si nosotros supimos recién que no tienen química o ustedes supieron recién que no tienen química hace tres meses cuatro meses cuando el festival ya se había terminado dado el poco gusto por los animadores la fiera decidió preguntarle a su people qué opinaban de la elección y realizó una encuesta que resultó ser muy provocadora ¿habrá sido esa su intención? yo en general hago las cosas no sin querer queriendo bueno sea como sea Pamela dejó claro que a pesar de no tener nada en contra de los animadores no son la mejor elección para ella no tengo mala onda con María Luisa ni menos con Martín pero no sé si es la persona que te diga vamos a estar en el festival de viña por los animadores que quieran la gente no va por eso oye fuerte la declaración menos mal que no menos mal que se llevan bien ¿sabís que? te digo una cosa basta con la mala onda Pamela Díaz de verdad me da mucha lata creo que es absolutamente gratuito su comentario creo que es el plet y el fiel es el Luis Nieco es el fiel reflejo de la sociedad chilena chaquetera envidiosa ¿por qué? sin que una persona haya siquiera presentado su trabajo es capaz de criticarla yo siento que definitivamente Pamela Díaz con esto está haciendo prensa súper fácil que por supuesto que es la gente que la sigue y comenta ay que malos los animadores porque saben y entienden perfectamente con el ánimo que ella hace este comentario y ojalá que no la inviten a ninguna cuestión de gala nada por envidiosa pero por Dios tanto de acuerdo con que envidia ¿sabes lo que me pasa? a ver yo y desde acá me declaro públicamente Tim María Luisa Godoy eternamente yo soy Tim María Luisa por lo tanto no le encuentro la razón para ser muy subjetiva mi opinión sobre María Luisa pero Pamela Díaz está en todo su derecho como integrante de esta industria televisiva y como integrante de una analista como ser una analista de televisión que lo es Pamela Díaz en opinar en opinar lo que ella quiera y lo que ella sienta es lo mismo que hacemos nosotros Mari desde un panel pero ella lo hace desde una cámara donde intrusos la va a buscar no siento no veo la maldad de Pamela Díaz más allá de decir que ella bajo su juicio María Luisa Godoy no le va a sumar nada al festival bajo mi juicio ¿bajo qué argumento? es que bajo el mismo argumento que yo creo que María Luisa sí le va a sumar pero ella no dijo un argumento porque yo tampoco he visto el festival tampoco he visto a María Luisa sobre el festival pero yo creo por la trayectoria de María Luisa que ella sí le va a sumar Pamela Díaz está en su derecho de creer por la trayectoria y bajo su verdad que María Luisa no le va a sumar entonces siento que el ejercicio que hace Pamela Díaz es invitarnos a debatir si le va a sumar o no al festival pero ¿qué sería sumarle al festival? a mí como que eso es lo que me me extraña mira que sea dentro de la parrilla sea un condimento que sea un enganche para el público ¿ya? eso sí creo que quizás se refiere a eso con sumarle pero pero son los artistas el enganche bueno generalmente son los artistas pero obviamente también los animadores tienen que aportar en una buena presentación en glamour yo creo que María Luisa lo va a hacer muy bien pero estaba viendo atentamente la cuña que nos entregó Pamela Díaz donde hablaba de que no va a apuntar sin hilo o algún dicho parecido donde ella demuestra de que siempre hace las cosas con cierta intención cuando habló de Carola de Moras y dijo que era la mala copia de Tonka quizás la intención que de hecho lo manifestamos acá en el panel era que ella saliera del matinal y hasta el momento su intención se logró o sea hasta el momento no está el matinal y lo que dicen las lenguas y ahora cuál sería la intención bueno eso mismo estaba tratando de ver cuál será la intención de Pamela Díaz con decir que no le aporta al festival mira estaba tratando de imaginarme cuál podría ser la intención una de las intenciones podría ser que quizás el público se ponga en contra de María Luisa Goy porque sabemos que ella tiene su people y su gente que la sigue entonces en el fondo provocando la duda aporta o no aporta provocando esa duda quizás puede generar peso o intentar que traer o lo otro es que el público diga bueno será Pamela Díaz quizás una mejor carta para estar en el festival de viñas se lo merece más por ahí puede ir la cosa Roberto que yo estoy más con lo que hice más y que cada uno también puede hacer lo que quieran en sus redes sociales no le veo una mala intención de verdad que no le veo una mala intención y yo creo que esto a la vez de restarle a la María Luisa le suma recordemos que cuando nosotros hablamos del tema del Copibu que fue la única animadora que no nombraron lo cual nos llamó bastante la atención hoy día está animando el festival de vida yo creo que tanto la María Luisa como Martín Carcamo a diferencia de otros animadores sacando a Sergio Lagos de esto son muy seguros de ellos mismos son muy seguros al nivel que nosotros acá lo comentamos cuando hubo esta suerte de crítica del zapato a María Luisa en verdad no le molestó y lo dice de corazón la gente le cree ellos son más allá de una crítica como que yo creo que por ahí donde va Pamela Díaz como que siento que son tan seguros de ellos mismos que no van a entrar en suerte de polémica o de contestar yo creo que va por allá y de verdad siento que va a ser un tremendo festival tanto para Martín como para María Luisa así que yo creo que de verdad tienen que ir con esta expectativa bien más y que la rompan mientras más baja la expectativa menos tienes que cumplir ahora yo entiendo lo que dice Pamela Díaz porque y también conozco que ella tuvo cercanía con algún ejecutivo algunas personas de allá y que opinaban lo mismo que ella que María Luisa era un personaje por decirlo en mi estilo que no calienta mucho a nadie entonces tiene que ver con eso con lo que con lo que también se rumoreaba insípida la palabra insípida puede ser la palabra a ver yo lo comenté en algún minuto había algún ejecutivo que decía que Carola de Moras claro está que ella generaba mucho más cosas porque tiene una presencia también los generaban los dos generaban los auspiciadores también que les gustaba mucho y la María Luisa está agarrando vuelo entonces comprendo perfecto lo que se rumoreaba ya en TVN por qué lo dice la Pamela y también como industria claro es como decir hoy en verdad estos animadores no me calientan mucho no hay una cosa como que me atraiga demasiado no generan un revuelo son políticamente correctos son tremendamente cercanos no sé es como que son tan amorosos y tan dulces que es como para la industria es medio un poco latero pero tiene que ser lo animador y también no tiene que ser esa es la pregunta no tiene que ser y quiero terminar el punto porque la recordemos que hay heridos en las decisiones que se tomaron con estos animadores y por ejemplo todos sabemos que para la Pamela para la Pamela Díaz la gran animadora de Chile es Karen Dogenweiler y Karen Dogenweiler hoy en día está bueno herida en un rincón no sé si castigada o por la política o por qué cosa y yo creo que lo que está haciendo Pamela tiene relación con una con eso con que ella sabe o a ella le habría gustado que fuese Karen Dogenweiler la persona que merecía estar en ese en ese festival varias personas nombran a Karen dentro de esta encuesta ella la trajea y la misma Karen responde varias cosas pero no vamos a entrar en Karen todavía porque tenemos por ahí otra escuña donde Pamela se habla sobre eso pero vamos a mantenernos en los animadores porque a mí me parece que son los animadores los que tienen que poner el color el amor la salsa yo creo que más que insípidas son piolas o sea esa es la palabra son más piolitas son más quitaditos de bulla y yo creo que de verdad en un festival como el Festival de Viña los que tienen que dar noticias son los artistas son los competidores son no sé la gente que va o sea como el niño como todo lo que es el acompañamiento yo creo que los animadores tienen que ser políticamente correctos más piolas y tienen que mantenerse un poquito más al margen para que también no sea sea más importante los artistas o las cosas que pasan ahí porque a veces es mucho más relevante los animadores o las cosas que pasan que los mismos artistas que a veces son unas latas de hecho yo creo que cuando el festival empezó a bajar fíjate fue cuando los animadores como Eva y Rafa por ejemplo eran más importante hablar sobre lo mal que ellos se llevaban y la poca química y la poca química que tenían en el escenario ¿sabes lo que me pasa a mí? que yo creo que no sé si vendrá por el tema de la Karen en el baile o quizás que como la Pamela está tan amiga del Rafa de repente ahí qué sé yo conviene de vez en cuando echarle carbón un poquito al del lado pero ¿sabes qué? Ah, lo había pensado Sí, sí, sí porque qué mejor qué mejor que desacreditar a los que ustedes suceden qué mejor que sembrarle un camino bien difícil ¿sabes qué? Pero darle una oportunidad al resto Yo siento de verdad que este comentario es muy pero muy mala leche Yo creo yo me pongo en el lugar de María Luisa ¿El comentario o la encuesta? El comentario de que María Luisa no le suma al festival Yo me pongo en el lugar de esa mujer que me imagino que todas las noches pensará Uy, qué es lo que voy a hacer cómo lo voy a hacer me voy a preparar voy a buscar un vestido lindo voy a tratar de sacar mis herramientas comunicacionales que me han llevado a conducir el matinal de TVN más allá todavía para poder hacerlo bien sobre la Quinta Vergara Me la imagino a ella me imagino a su familia y de verdad que creo que lo que debe estar sintiendo no debe ser nada agradable Que una persona sea capaz de decir aun cuando tú todavía no has comenzado a hacer un trabajo que tú no le sumas es absolutamente una opinión prejuiciosa ¿Por qué? Porque María Luisa se va a ver si le sumo o no le sumo al festival el día que se suba al otro día nosotros vamos a poder decir ¿le sumó o no le sumó? Pero María ¿qué estamos haciendo nosotros? Pero perdóname pero perdóname pero yo creo que es una opinión absolutamente prejuiciosa y por eso no estoy de acuerdo porque estamos evaluando a alguien sobre la Quinta cuando nunca ha estado sobre la Quinta pero entonces nosotros todos tendríamos que estar prohibidos de hablar de los animadores o de los humoristas no es lo que yo diga el debate está y te quiero poner el ejemplo el que yo diga que a mi juicio María Luisa Godoy si suma también está evaluado en base a un prejuicio que yo tengo de ella si los prejuicios pueden ser buenos o pueden ser malos Es que perdóname pero tú tienes para decir que se suma sabes que perdón que te interrumpo un segundo ella tiene una trayectoria y ese es el argumento ella es la conductora de un matinal tiene las herramientas comunicacionales de ahí en adelante debiéramos entender que ella puede desenvolverse en un escenario como ese pero cuando tú dices no le suma dame un argumento Pamela Díaz porque para Pamela esa trayectoria demuestra que a su juicio la María es Fome ¿cachai? si todo parte es que no confundamos Fome con Viola yo siento que es súper democrático sí pero yo estoy poniéndolo en la cabeza a Pamela Díaz siento que es súper democrático este ejercicio de hablar la María Luisa tenía súper claro y que iban a salir voces de tractora y voces a favor está contenta está viviendo el minuto y entiende todo lo que se viene yo solamente si bien no comparto los dichos de Pamela Díaz quiero no sé yo entiendo que es el mismo ejercicio que hacemos nosotros y el mismo ejercicio que hacen los matinales y el mismo ejercicio que va a ir siendo ojo cada vez más crudo mientras nos vamos acercando al festival y eso es parte uno puede expresar una opinión por ejemplo diciendo para terminar Marilita eso es como parte de la carga cuando tú aceptas animar el festival de Viña del Mar que era el que aceptó cuando tú aceptas animar el festival de Viña del Mar aceptáis toda esa carga también y la Mari va a dar que opinar por supuesto un montón siempre va a haber gente que va a decir que es un gusto yo creo que mira yo no puedo estar más de acuerdo con Michael lo cual de verdad me tiene muy mal pero bueno es verdad o sea finalmente uno se expone a esto pero yo siento que generalmente se ataca a la María Luisa por una sola razón porque la María Luisa a diferencia de todos los otros que querían estar en ese escenario de la Quinta Vergara o que son animadores de manera ella no es un monstruo televisivo ella la televisión le gusta todo pero no muere por la televisión como si podemos ver a otros animadores entonces yo acá lo expuse en su minuto yo creo que Martín Carcamo ya es un animador 100% consolidado que el festival le puede decir compadre estuviste muy preparado para esto o compadre no pasaste la prueba María Luisa no yo creo que María Luisa se va a terminar por consolidar como la tremenda animadora que es en el festival de Viña y yo ahí comparto mucho con Michael yo creo que a ella no le molestan estas cuestiones y de verdad al contrario es tan matea que yo siento que si se va a lucir pero me parece injusto que cada vez que hablamos de los animadores nos centramos 100% en la María Luisa como que nadie duda de que a Martín le vaya a ir mal Claudia nadie dice eso yo dudo tu dudas yo creo que se va a lucir mucho más en ese escenario la María Luisa que Martín de todas maneras pero por lo generoso que es de todas maneras en la presentación si en la presentación tiene razón la Cata fue muy generosa la dejó a ella lucirse pero yo creo que la María Luisa es muy matea y cuando las personas son muy mateas y cuando se ven en un escenario difícil no por el escenario en el cual va a estar sino porque tiene una presión social o de la industria de ver si estaba a la altura o no o si merecía estar o no dentro me pone cronómetro este desgraciado me pone cronómetro y el que más habla es él pero de verdad yo creo que ella lo va a superar pero porque tenemos quizás las expectativas muy puestas en él claro mucho más que en él termine 35 segundos Claudia Schmidt muy bien se acordó de John perfecto sabes lo que yo siento que pasa también que por ejemplo yo creo que ella lo va a ser espectacular yo creo que tiene toda la cancha y también creo que el escenario y la quinta del gara más allá del peso mediático que tiene es un escenario que tiene un grupo de gente que tiene cámaras de televisión que cualquier animador o presentador puede decir que viene un cantante que viene un artista no creo que sea una ciencia tan compleja obviamente lo mediático sí genera un peso y todo eso pero con Martín Cárcamo pasa que por ejemplo Martín Cárcamo se ganó el copihue de oro lo hemos visto quizás durante más tiempo en una posición titular a María Luisa la vemos hace menos tiempo en una posición titular entonces yo creo que por eso Martín Cárcamo está más consagrado como animador María Luisa yo creo que hoy día se va a consagrar también como animadora yo creo que esta es una posibilidad que tiene ella de consagrarse pero ya tiene nada que perder claro no yo creo que ella lo hace espectacular yo creo que lo hace muy bien en el matinal y quizás no le habían dado la posibilidad antes de estar de titular ahora le dieron la posibilidad pero a Martín Cárcamo lo vemos hace mucho más años en primera línea pero perdón un minuto tres la Nati perdón pero con todo lo que quiero voy a decir algo bien breve perdón con todo lo que yo quiero a Martín Cárcamo mira dale te voy un poco más de tiempo es que no se interrumpen la María Luisa hoy tiene mucho más carretes en festivales lo dijimos nosotros Talca Olmue y Chato y Martín tiene el de las Condes entonces ojo tampoco miremos en menos ¿cuánto? igual que en la cama 15 segundos ¿cómo sabes tú? porque en esta conversación ya salió su nombre cuando son las dos de la tarde con nueve minutos la pregunta es ¿es Karen Dogenweiler la principal perjudicada damnificada por este anuncio de animadores del festival de viña Pamela Díaz se la juega con un vaticinio y dice lo siguiente mira por favor tengo entendido que Karen Dogenweiler no seguirá en TVN ¿qué? ¿qué? ¿a qué se refiere? tiene algo de razón Pamela Díaz 25 segundos Alejandra Valle tiene algo de razón ¿se acuerdan que hace un mes aproximadamente estoy vendiendo no vale el tiempo ahora hace un mes aproximadamente fue portada de la cuarta que hablaba de que Karen dejaría TVN para irse a Mega lo cierto es que hasta donde tenemos entendido su contrato llega más menos hasta el festival del Guazo del Mueve Festival que ni siquiera estaría seguro que recaiga en los brazos en los hombros de Karen Dogenweiler en la grande amplificada sigue o no sigue se va Mega o se retira de la tele Ale ¿qué va a pasar con Karen Dogenweiler? tenemos muchísima información un informe que tiene muchos detalles y además información nueva acá en el panel y eso lo vamos a ver a la vuelta de una pequeñísima pausa comercial la última y la más breve me golpearon como intrusos ya volvemos y fue tras el anuncio de María Luisa Godoy como animadora del Festival de Viña que en redes sociales e incluso en las calles muchos se preguntaron ¿por qué ella y no Karen? un gran derroche dejar fuera a la gran Karen TV de Viña nada en contra de María Luisa pero sean objetivos Karen es tremenda animadora tiene una gran experiencia y el cariño del público de verdad ellos se lo pierden yo también esperaba que Karen fuera la animadora de Viña se lo merece y es la mejor pienso que Karen TV es la mejor animadora de TVN por lejos ella tendría que animar Viña a mí parece bastante bien el Martín es súper simpático a ella tampoco la gacho mucho pero sé que tiene hartas ganas así que yo creo que bien a mí me habría gustado que fuera lo mismo yo quería que fuera la de Ana yo me gustaría Martín Carcao él se ve como un poco más apuesto más carismático el hombre sí buena opción buena opción ¿y María Luisa? sí también y es que la animadora sonaba fuerte y está más que capacitada para asumir el desafío ¿o no? es que yo creo que si bien no todo el mundo se puede parar en ese escenario animar Viña porque es un tremendo desafío y es muy potente hay gente que está capacitada para hacerlo y ¿sabes qué? si Karen no fue este año capaz será en la próxima temporada es que va a mí es mi ídola la Karen es que va a mí es mi ídola la Karen sí pero tengo entendido que el otro año no sigue en TVN tengo entendido que el otro año no sigue en TVN y es tanto el cariño que recibe Karen en redes sociales que se da el tiempo de contestar todos los comentarios de apoyo que le llegan ah bueno agradecida de toda la gente cariñosa pues obvio que uno tiene que responderle ¿cómo no hacerlo? siempre lo hago siempre respondo todo intento hacerlo por lo menos pero si usted es uno más de los viudos de Karen no se deprima porque al parecer ella habría sido elegida para animar la movida del festival junto a Pancho Saavedra yo creo que a Karen donde la pongan hace bien la pega y dudo que sería además súper fome que le entreguen un premio consuelo a una profesional de la talla de Karen y la buena noticia para esta animadora es que ella se mantendría en la animación del festival del Guaso Dolmue en esta oportunidad con Nacho Gutiérrez oye pero te podremos ver en otro festival si por supuesto chau chau gracias si pero tengo entendido que el otro año no siguen TV si pero tengo entendido que el otro año no siguen TV ay 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 ahí está el vaticinio de la fiera ella dice que Karen no siguen TV en el próximo año hay que decir que sus informaciones coinciden con las nuestras si es bastante lo hemos conversado en pauta hemos estado atentos a eso porque teníamos como informaciones diversas vamos a ser súper honestos primero estaba la información de que ella no seguía pero también entendemos que ella es la carta de la movida que va a pasar con el festival del Guaso Dolmue es verdad Michael Roldán que se lo ofrecieron a Carmen Gloria Arroyo que los cheque y reportan chuta a ver yo encuentro que el nombre de Carmen Gloria Arroyo sería fantástico para el festival Dolmue y para el festival de talco y para cualquier festival una mujer muy chilena si muy chilena pero yo tengo entendido de que las metas televisivas por lo menos a corto plazo de Carmen Gloria no van por un festival tengo entendido que va a ser un estelar pero si es que ella llegó a TVN con Matinal un rato que no desconozco si sigue todavía el programa y después hacer como un formato prime justamente del programa que está muy exitoso en las tardes tengo entendido que sus metas no van hacia un festival como carta me parece increíble ahora lo de Karen es muy raro lo de Karen es muy raro porque hace rato que se especula que no seguiría se habla y el fin de semana salieron diversos medios hablando también del tema económico que está muy fuerte en Televisión Nacional de Chile de las bajas de sueldos que tienen que hacer que no hay plata para hacer muchas cosas y Karen yo creo que es la más cara a Karen a ella la presentan de alguna forma como la carta fuerte y quería sí o sí para hacer la movida del festival movida del festival que ya estaría fuera del contrato de ella entonces no sé la alargarán un poquito y si la alargan un poco haría Olmue o tal vez no haría Olmue y se va definitivo a otro canal o sea toma un año sabático la Karen está en televisión hace cuántos años sí pero este año ha sido prácticamente ha sido terrible la plusvalía de Karen Dogginbanger en pantalla bajó un montón Cata no que yo encuentro que Carmen Gloria tiene que dedicarse a su programa porque qué va a hacer o sea un festival es como 100% estar dedicada al festival o sea grabaría los programas yo creo que no podía no te va a dar sí pero igual no te va a dar el cuero tendría que grabar entonces todos los programas que saldrían al aire el día que estuviera en los distintos festivales yo creo que Carmen Gloria está 100% concentrada en su ¿me vas a tomar el tiempo? sí yo empecé ah ya listo concentrada en su pega termine ¿cuánto toma? 19 segundos bien bien Catalina bien Cata vamos muy bien pero te digo algo con todo el cariño y respeto que le tengo a Maika Toltán que es el relacionador público de Carmen Gloria de Carmen Gloria y María Luisa y María Luisa y María Luisa y Karen de Mbale mucho más en un escenario de un festival que la Carmen Gloria mucho más yo creo que de verdad Karen debiera ser la carta del Festival de Olmue y en más ¿quién va a ser el muy buenos días o buenos días no sé cómo se llama cuando la Mari esté animando? ¡ay qué buena pregunta! oye si hay un montón de gente en el matinal como ninguna se ha puesto quien va a ser la animadora pero sí entiendo que el que se van a potenciar en esa época es Cristian Sánchez sí pero de mujer él se va a quedar a cargo porque va a estar en Santiago ¿no? Karen Paola ¿cómo, cómo, cómo? ¿no van a llevar el matinal a Viña? eso entiendo yo hasta donde yo entiendo TVN no va con su matinal a Viña va con la movida va con otros programas pero no con la Viña todavía se da vuelta se da vuelta la chaqueta la primera no, mira sí a ver ahora todos aman a Karen Dogenbaile que a mí siempre me ha gustado encuentro que es una tremenda comunicadora pero cuando le tapó la boca y censuró a una persona que quiso hablar allá por Chiloera pero Chiloera es cierto sí, qué feo no hagan eso espérate y todo el mundo la criticó y la destrozaron la tiraron al piso y ahora todos la quieren porque no hay muerto malo a excepción de si no está muerta pero te das cuenta Viñuela la Karen y tantos otros cuando el público malagradecido después de tantos años entregándole una sonrisa mañanera que cuesta que uno viene acá arrastrando las patas de repente llenas de problemas y se para a dar la cara y después los tiran al piso y después a los años cuando ya los vieron que pasaron las pelas estuvieron ahí mal y destruidos ahora otra vez los quieren y los empiezan a a sobarle el lomo y todo eso a lo mejor le hace bien salir de la tele un rato a la Karen puede ser que le haga bien pero yo siento que si la política le jugó una mala basada a Karen Duke and Bayer antes de entrar al mundo político creo que esta era totalmente titular era una de las mejores si no la mejor animadora y siento que si perdió un poco acercándose tanto a la política que hoy día lamentablemente sin generalizar porque hay gente que obviamente tiene una vocación de servicio increíble pero si hay personas que han demostrado que no deberían estar ahí bueno pero yo creo que la política le jugó una mala pasada y también yo considero que ella es una tremenda animadora yo creo que es lúdica es una mujer informada es chistosa es rápida chispeante me gusta mucho Karen Duke and Bayer como animadora pero también esto demuestra que no vale solamente ser un buen animador para llegar a la cúspide de la televisión sino que hay que tener un buen programa porque los últimos programas que ha tenido han sido realmente muy malos entonces aunque ella sea máxima como animadora obviamente la gente no se va a cautivar por solamente su animación que la ha visto durante un montón de años en televisión sino que necesita ver un buen producto claro y los últimos eran horribles ¿qué pasa? ¿qué pasa? Michael Roldán quiero que mires a la cámara 3 por favor si no he dicho nada porque tienes que hacerte cargo de tus palabras el siguiente que se se lo explicas al público ahora ¿qué dices? Michael el público es más agradecido no agradecido se escribe todo eso lo dijo la Claudia perdón sácate el puré de la oreja porque eso lo dijo la Claudia y yo no he dicho nada ahora sí lo dije yo porque Michael me sopló no pero sabés que mira para ser democrático me estoy autotomando el tiempo también y al minuto yo voy a gritar pero yo no he hablado tú no has hablado absolutamente nada Marielita yo sí concuerdo con que el público siento que a veces no mal agradecido al público todo lo que está mal le gusta la barrieta cesante era el mejor después de que lo hacía en bolsa Karen Doggen bailes después de que nadie la ve en sus programas no es perfecta la camisa de Michael Roldán ahora le gusta mañana no ahí hay un doble estándar del público lo detengo en 32 segundos ¿por qué? ya Mariela Sotomayor usted que no ha hablado todavía sobre este tema ¿qué le parece? vamos Mariela todos los minutos Mariela es Karen Doggen bailes Mariela está con 10 segundos más la más perjudicada después de que y es mal agradecido se escribe todo junto no mal agradecido con cronómetro con cronómetro dale Mariela a la 1 a la 2 y a la 3 yo creo que Karen Doggen bailes está cosechando lo que ella misma sembró programas de televisión en donde la gente no entendió nada de lo que pasaba y programas de televisión que estuvieron mal enfocados al público chileno de Karen Doggen bailes animando un mue creo que hoy día la noticia para la gente nuevo el mue es viña y creo y tengo que decirte que el chileno es así le encanta le encanta recoger en sus brazos al que está caído pero cuando tiene que hacerlo caer no tiene ninguna duda en tirar la primera piedra chileno que nos hablan son Natalie Chilet liderando con 1 minuto 3 en la primera vuelta y 58 segundos en la segunda vuelta Claudia Schmidt en segundo lugar con 35 segundos en la primera vuelta y un minuto latero en la segunda vuelta luego sigue Michael Roldán con Mariela Sotomayor con 32 segundos pero ojo solo una vuelta una vuelta luego sigue Roberto con 15 segundos en la primera vuelta y 26 en la segunda por lo tanto ha hablado más que Mariela y yo y termina Cata con 19 segundos importa porque después y oye una sola vuelta acá estamos con peración ¿cuántos émeros más tienen en este? y después nosotros pelamos al Rafa Aranea que se enoja porque la otra habla más mira aquí oye no nos miremos los libros no nos miremos aquí en la grabadora yo más allá de todo esto quiero mandarle un saludo me voy a tomar un segundo desde ahora ya un saludo a Karen Lodien Bailer que está de cumpleaños Karen Silva Karen Silvia te extrañamos en televisión Virgo no te merecías esos terribles programas que te dieron que no se entendían no sobre todo ese de la familia era más raro que no se quiere perdón ¿puedo agregar algo? 16 segundos la animadora que es la que menos ha hablado porque yo hago la pega ¿no? como Michael Rondon con un cronómetro entonces le pregunto a los dios de allá y le pregunto lo siguiente ¿quién va a estar reemplazando a María Luisa Godoy para el momento que ella está animando el Festival de Niña? me dice la verdad todavía no tenemos ni un hombre no sabemos si va alguien a reemplazarla eso es lo primero lo segundo me dice hay varios temas previo a y con esto confirmo algo me dice Matinal en Niña del Mar se van Matinal a Olmue se van y Matinal eso va vamos a aprovechar que Roberto tiene la palabra 26 segundos Roberto y queremos revisar la siguiente que es la plaza a ver ¿cuáles son los resultados? debe Roberto encerrarle a su hermosa polola si atrévete lo voy a hacer hoy día en la noche y les cuento que me dice mañana que venga ella que venga la feña eso sí que dice que le va a pedir no está diciendo en pantalla se han cuentado pero si ella sabe porque con eso no se juega no 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 el casamiento es en la iglesia o en la ley la feña tampoco que se quiere casar el amor no tiene nombre matrimonio ¿saben que vamos a revisar la otra encuesta? porque se acuerdan que habíamos preguntado si Luis Iñeco creía que en el fondo le gustaba la farándula y la gente dice sí ¡asúmelo! no se acercó por cierto perdón perdón no saben si es que van a viñas también si es que van o no van bueno mi hija Cata Mariela y yo hablamos menos en este bloque por lo tanto la próxima semana nos toca más mañana preparo con ustedes chiquillos acá está mi hoja ya viene a vivir bien está muy bien la Alice y listos y después gracias por la semana hasta mañana mediodía chau chau ahí está la hoja ahí está todo escrito viste oh no no todo todo bien claro bien claro a la costura solo una cosa te pido que si decide quedarse conmigo no para que seas tú mi malote